Arranca la ciudad. Arranca con Maldición, va a ser un día hermoso. Muy buenos días, bienvenido a esta corta semana de marzo, ya en otoño, 25 de marzo, 20, 24, esto es Maldición. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan, estimados? Conchorno, buen día. 8 de la mañana, una hermosa, una hermosa mañana a Buenos Aires. Sí, muy linda mañana. La verdad que una hermosa mañana a Buenos Aires, te borré la puerta de atrás. Ay, guau, y no es un efecto, ¿eh? No, 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 ahí está Dani sin puerta atrás. ¿Era la puerta o yo? Es el efecto de Photoshop que vos averrás seleccionar eliminar puertas. Y el mismo color de atrás. Igual en la discusión de la puerta o yo estuvo peleado, ¿eh? Sí, en un momento se debatió. Me asombró que en algún momento tuviste posibilidades. Sí, sí. En un momento... Dije, no, no, porque la puerta te deja más cerca del baño, que se vaya Dani, que se vaya Dani, yo quiero el baño directo. De hecho, casi voto por la puerta, ¿eh? Pero no, primó la cordura, por suerte. Te desaparecieron. Igual, dale. Qué maravilla. Sí. Adiós puerta. Sí, no empezaron lunes así, ¿eh? ¿Cómo? La semana que viene ya es abril, cuando regresemos. Claro. Cuando regresemos. Sí, ¿no? Sí, sí, ya este... ¿Y miércoles? Sí, nos falta toda una semana. No, ya no. Tenés que venir el miércoles. No, pará, ya lo sé. No, está bien. De hecho, me lo estoy lamentando, no lo sé. ¿Hoy qué, es 25? Sí, es 25. Sí. Hoy es 25. ¿Qué tal su fin de semana? Yo me la pasé trabajando, armé un mueble, hice todo un mueble, puse horno, mueble, tiré luz, y todo. ¿Jornada solidaria ya planificada previamente o no? No, no me quedó otra, tuve que mirar, acá me hice un timelapse de cómo trabajé todo el fin de semana, acá, ahí está. Tenía que, ese hueco que tenía detrás tenía que arreglarlo, así que hice todo un mueble nuevo, agarré, corté, armé, hice, deshice. Lo que veo es que no estás con esa ropa que a veces uno se pone para enfrentar ciertas tareas. Esa es mi ropa para ciertas tareas. ¿Sí? Mi pantalón está hecho mierda, la remera, más o menos. Así que me la pasé cortando, armando, haciendo, lijando. Ah, qué laburo, ¿no? Ahora, en el medio, por lo que veo, de toda la historia, no hay un vasito de agua. No, sí, sí, te fijás, me va de vuelta. Una toalla en la frente. Si va de vuelta, te vas a fijar que hay un momento en donde... Ahí. No, no. Vas a ver que frena. Está acá, tal, lo probamos todo. Ahí se va. Ahí no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No lo paré, ¿eh? Así lo paré. Y ahí vuelve. Y ahí vuelve. Pero, eh... Me gusta cómo se van sumando, en este caso, manos a la ayuda y él no se mueve, ¿eh? Sí, hay cosas que pesan. Pero lo que pasa es que también tengo unas cosas que suplementan esas. Te puedo poner, te levantan y te sostienen. Para no estar sosteniendo así. Claro, te sostienen lo que estás teniendo. Pero linda mesa para hacer el mise en place de las herramientas, ¿no? Sí. Sí. Sí, así como... No, muy bien, buen trabajo. ¿Hacés tipo la comida también cuando cocinás el mise en place? En este caso, con ingredientes. Y soy muy de primero de tener todo, que necesito cebollas cortadas, corto todo y... Ahí me gusta. Y voy trabajando mientras la voy poniendo. La paleta de colores. Sí. Es muy lindo. Sí, es la única forma de cocino, casi. Y también a medida que uso lavo. Yo también. Uso y lavo. Uso y lavo. Uso y lavar, sí. ¿Qué tal vos? Depende del día. ¿Qué mueble hiciste? ¿Qué...? Yo tuve una mañana de sábado, mañana mediodía, en Easy, pero mucho menor. Es nivel 1. Fui a comprar bombitas. ¿Una ménsula? Fui a comprar bombitas. ¿Bombitas? Fui a comprar... ¿Led? No, las de filamento. ¿De filamento? Ahí todavía venden. Sí, pero son las nuevas, las que tienen como de diseño. Ah, ¿por? ¿Para... ¿Hay algo rotito? ¿Qué? ¿Hay algo rotito? No, eran luz... Las que venían eran luces frías. Entonces quisimos cambiar por luces cálidas. Las luces frías es muy feo. Entonces cambiamos por luces cálidas, las guardamos ahí las frías para cuando dejemos el departamento volver a poner... ¿Y por qué no luz de LED que le podés cambiar el color que quieras? Y... ¿Con la aplicación? No sé, porque tiene un desarrollo mucho más. No voy a invertir tanto en un lugar que no es mío. La bombita está sola. Ah, la bombita sola. La bombita, no. Ponés la bombita y se conecta la bombita a tu teléfono y vos le pones el color que quieras. No lo pensamos. Sí. Tampoco queríamos tantos colores. Ok, ok. ¿Y cuántas necesitaban de esas? Dos. ¿Una Isi por dos bombitas? Ay, no, no pará. Bueno. Después fui a comprar una sopapa porque... Ah, Isi por una sopapa. Sí, Isi por una sopapa. Porque estaba medio tapado el desagüe de la pileta de lavar los platos. ¿Llegaron a evaluar que de tirar algo como soda cáustica? No, se llevó a evaluar abrir abajo. Abrir directamente las cañerías. El sifón. El sifón y todo eso. Cosa que yo quería evitar a fondo porque me da muchísimo asco. Pero lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. No, no, no. Es un palito, ni siquiera tu mano. No, no, ya he metido palito en otro lado y se rompió. Qué bueno que se le ocurrió la sopapa, la verdad. Es una gran herramienta. Sí, y decir, che, todos tenemos que tener una sopapa en algún lado. Un cacho de goma que se reseca, que queda en cualquier lugar, que nunca... No hay una sopapa elegante. Sí. No hay una de decir, mirá que linda sopapa. Tiene una sopapa linda en el baño con cosas acrílicas o no. Todo es una cosa de goma, marrón, verdes, negras. Sabés que se come las peores. No hay sopapa blanca. No, no, no. No hay sopapa blanca. Entra para remangarse. Ella sabe que cuando entra se tiene que remangar porque va al lugar donde uno no quiere ir. ¿No? Plucu, plucu. No recuerdo haber ido al lugar en el mundo donde no había una sopapa. Claro. Y barato el utensillo. La verdad que es una goma y un palo. No, no es mucho más misterio que eso. Muy lupa el que se le ocurrió la sopapa. Sí, sí. Muy útil, muy útil. Epa, mirá. Mirá la gama fashion de la sopapa. Yo, te soy sincero, no estoy del todo consciente de cuál es el funcionamiento final de la sopapa, más allá que es para destapar. Si lo que hace es succionar o empujar. Empuja y succiona. ¿Las dos cosas? Sí, sí. Hace todo. Mientras vas rompiendo algo, vas doblando las chapas. Sí, sí, sí. ¿Nunca viste la sopapa para reglar bolladuras? ¿Abolladuras? Sí, lo intenté. Saqué una chiquita del auto. El año pasado. No, tenés que tirar primero muy caliente agua. ¿A la chapa? A la chapa. Muy caliente, muy caliente. Ah, para aflojarla. Agua muy fría, inmediatamente después, y ahí le das con el sopapa y... ¿Y por qué no era agua fría inmediatamente después? Tutorial de YouTube. Todos los que vi eran así. Primero un poco de agua caliente, después un poco como para que la chapa, supongo yo, más allá de la calentura, con el frío, debe ponerse en un estado un poquitito más blanda o por lo menos generosa para darle. Y una saqué, el resto me costó. Pero vas de a poquitito y... Pero depende de la sopapa. Compré como tres sopapas en una semana. Ok. Y porque depende de la boca de la sopapa. Claro, claro, claro. Bueno, Pamela está como si fuera invierno, como si fuera luz y hiciera cuatro grados bajo cero. ¿Hay más luz ahí? Sí, hay más luz. 26 grados. Sí, acá hay mucha luz. Es la cara de Teo. ¿Viste lo que dije toda mi vida? Que si le poníamos luz lo veíamos. Este acá la... Claro. Sí, 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 anteojos de sol necesitamos, me parece ya. Claro, bienvenidos a nuestro mundo. Claro. Es que quería que padezcamos lo mismo. No, no estoy tan de invierno. No, puede ser que... Pero disculpen, me vieron que no era el... Perdón, ya ahora seguimos con tu tema. Que no era tan loca mi idea de que con luz se veía. No, no, no. Era física. Claro. Era física. Ahí. Sí, perdón. Desfierro. Que puede parecer de invierno, pero en realidad no es un camisaco liviano y abajo es... ¿Es un camisaco? Claro. Ya es maleducada. No, no existe. Sí, camisaco. Sí, camisaco se usa, chicos. Pero a los 90 le escuché de camisaco, ¿eh? Camisaco. Pero a los 90 volvieron. Camisaco es una golosina mala del conurbano. Estoy comiendo camisaco, no comas eso, te hace mierda al hígado. No, googleen y van a ver que ahora les aparece... Camisaco. Camisaco. Claro, porque es un poco más grueso que una camisa, pero un poco más liviano que una campera. Ok. ¿Y el saco dónde entra? Entonces sería cami... Claro. Camicampera. Camimpera. Camimpera. Bueno, podemos cambiarle el nombre. Camisaco, no, también camisaco. Ok. Perfecto. Debo también te veo con la... Puesto... ¿Vos tiene esa psicótica que le pone todo a 14 grados? Quédense así, nadie toque nada. No, no, no. ¿Me meté ahí? No, no, no. Ahí, quedate ahí. Toda la mano arriba. Quédate la mano arriba. Llego a ver el aire acondicionado. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. No sabés el quilombo. No sé si estabas vos, Dani, el otro día. El quilombo que se armó. ¿Cuándo? Creo que tenía el aire como a 17. No, no estuvo. 16. 16 era un escándalo. Un escándalo era. ¿Quién tiene? ¿Malena? A ver. Es el pingüino, no puede tener el 16. ¿Cuánto está? No sé, ahí hubo un corte de cámara, me parece. Hubo un amanito que bajó y subió. ¿Estuvo aprobado, Tebo? Sí, aprobadísimo. Ah, aprobadísimo. Muy bien. ¿Estás para un circuito de rally en julio en Neuquente, digo, con el look? Así, con gorrita, camisaco. Ah, Pam. Sí, Pamela, Pamela. ¿Pamela está para un qué? Es tipo un rally. Está para día. Un sábado de julio. Sí, 7 de la mañana en Pariloche. O la barría. Están en 24. No sé si se lo entramos porque están riendo. Pero es raro porque están todos en campera. Sí, sí. Vos te vas a la borra, la borra va a ser hiper necesaria. Te estoy viendo el seño producido a morir. Tengo ahí la mochila. Pero podemos pedir que te reúnen la luz, podés bajarla un poco. Creo que es la que tengo acá arriba, arriba de la consola. Sí, sí, claro, la que siempre pedí. La tan necesaria para todo el resto, menos para vos. Pedimos Elvis en Las Vegas, ese era el efecto de la luz. Sé que nos pueden ver a través de nuestro canal de Twitch, donde son tan pocos que se pueden hacer amigos. No te pierdes la posibilidad de ir a nuestro canal de Twitch en arroba maldición btx. Ahí van directamente, nos buscan, entras a Twitch, te lo guías fácilmente. Si tenés una cuenta de Prime, tenés chat de lujo, un montón de cosas. Y ahí nos podés ver. Siempre hay ocho o nueve personas, así que podés charlar con ellos. ¿Cómo andás? ¿Siempre venís por acá? Sí, sí, sí. Tercera vez que te veo. Los hacen grandes para que entren miles de personas. Claro. Hay ocho nada más. Sí, sí, tiene el tamaño de cupi. A pesar de eso, le tendríamos que pedir que nos hagan un raid los de Vorterix 24. Como América 24, nosotros tenemos Vorterix 24. Vorterix OK en Twitch. Que tiene más gente que nosotros en este momento. Ah, claro. Y no sé si ponerme contento o no. Que nos convoquen. Nos pueden ver en YouTube. Saben que si se suscriben a nuestro canal de YouTube, reciben un Bitcoin. Esperen, a veces no pasa. Vos te suscribí y esperás que te llegue el mail, usted ya tiene un Bitcoin. En este momento son como 70 mil dólares. Sí, 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 sí. Y eso, aunque no tenga billetera de Bitcoin, nada. Sabe todo perfecto automático. No, no, te va, te va, sí. Es todo automático. Ahí ya. Uy, mirá. Así que si se suscriben después pueden entrar y chatear en nuestro chat exclusivo, nada más que para suscriptores en todos los programas, menos para este. Por otro lado, también nos pueden ver en el canal 502, que es donde nos ve muchísima gente. Hay muchísima gente que nos ve a través del canal 502. Cuando digo muchísima gente, te digo 50 mil, 40 mil personas en todo el país que nos miran, toda gente grande que dice, están en la tele. Hasta que le explico que no tienen la tele. Que puede pasar 10 años. Yo aprovecho a mis amigos compañeros de Frianguila que me ven por flow, justamente. A la mañana se levanta muy tempranito. Incluso Rulo, que está convalesciente, le mando un saludo. ¿Otra vez está convalesciente? No, no, le agarró la neumonía después del bypass. Pero ¿cuánto tiempo le dura la neumonía? Y a los 50 años te dura más de lo que pensabas. El que creo que está bien es Juan Güeyse. Juan Güeyse, ¿cómo está el tránsito? Adelante vos, buenos días. Gracias Mario, buen comienzo de semana para todos. Se cargan los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires. Marcha lenta en algunos tramos de Panamericana y General Paz. En Autopista Buenos Aires-La Plata, un varizamiento por un control policial en el kilómetro 30 y medio, mano a provincia con reducción de calzada. En Ciudad de Buenos Aires, choque frente a la Facultad de Derecho. En Ciudad de Buenos Aires, auto, taxi y moto en Figueroa Alcorta hay reducción parcial. Y en Avenida Corrientes y Castelli, reducción de calzada por un operativo de bomberos. No hay manifestaciones anunciadas para la jornada y en Cortes por Obras mencionamos. El de Avenida Córdoba y Esmeralda y el de Santa Fe y Uribur. Las rutas que conducen en la Costa Atlántica, autovía 2 con incidente vial en el kilómetro 272, zona de Maipú. En otras rutas de la provincia, trabaja personal de vialidad en la jornada en la ruta 50, entre ruta 65 y el acceso a ferré en el partido de General Arenales en tareas de Bacheo. Por último, servicios. Tren Roca-Ramal-Bosque es limitado, tren San Martín y Belgrano-Norte con demoras. El resto de trenes sub-decipremetro funcionando en forma normal. Un abrazo, Mario. Hasta luego. Ya, hasta luego. Muchísimas gracias. Juan Weiss, de Central Informativa, vial dándonos toda la información de lo que sucede. Dentro de pocos días va a estar Dante Gebel con nosotros. Lo vamos a evitar a que venga. Está bien. Sí, tiene que venir. Dale, Mario, llévame Dante. No sé si... No podemos llevar todo tu público para vos. No podemos. Dante, ya está. Te hicimos aquel favor en pandemia. Favorazo. Pues, vení. Claro. Si no convocás gente, no convocás, Dante. Claro, ya está. Tenés medio movistar, bueno. Hablá de lo que tengas. Claro. Recomodá la gente. Si la gente sobra, la gente sobra, Dante. Sí, qué sé yo. Esto está para María Becerra. Claro. Le dije, ¿cuándo te parece a María Becerra? Y me dijo que las primeras dos horas no van a andar las pantallas. ¡Qué buena suerte! Sí, sí. Un inconveniente atrás del otro. Sí, es racha diabólica, pobre. Tiene semanas, su primer River. Sí. Lluvia. Gracias, chau. Tómate la, Becerra. Muy amable. Yo digo que hasta acá... Ahora empieza... Fue el Network de María Becerra. Uy, encima, pero medio golpeado. Tiene que tener unos reivindicatorios. ¿Por qué medio golpeado? No, le salió bien los dos. Sí. Lo que pasa es que uno empezó tarde. Que esté todo afilado. Es una manchita. Claro. Para vos, ¿eh? Es una manchita. No, no, no. Obvio, obvio, obvio. Sabés que hay algo que no estuvo perfecto. 10 de 10. Claro. 9 de 10. Y aparte del primero. Y si ya está, no. Se arregló, no. Y así pasan dos horas. Ahora, los teloneros podrían haberle hecho más la gamba. Emanero, tócate una hora. Estirar un poco más para que pase más disimulado. Pasa que nos sabían hasta cuándo estirar. Hacete tu show en río, alemanero. Nos sabían hasta cuándo estirar. Pero todos también los artistas que estaban ahí, Lali, que la fue a ver. Por ejemplo, subite y empezaba. Subite, contá tu chiste. Colaborá. Yo hoy día... A mí me invitaban. Yo sin pantalla no subo a ningún lado. Yo no subo en la puerta. No sé. Yo tengo una cena a las 11. Si esto no termina o no arranca. Si esto no arranca, lo siento mucho. Bueno. Y lo del otro día, no, no se suspendió, por suerte, ¿no? La pirotecnia esa que estaba atrás. La pirotecnia que tenía atrás la tiraron temprano, el mediodía. Sí, sí. No había nadie. Qué mala leche. Porque también tuvieron esa semana de lluvia tremenda. Acá decíamos, pobre mina. Bueno, por suerte quedó bien el pasto también de River. Cuidado. Igual ustedes dieron lástima el viernes. ¿Qué pasa? Un amistoso. En el saldo también le jugamos a la... Sí, fue un amistoso real. ...cuatro de copa y le ganamos tres. Pero con equipo alternativo para probar ahí un poquito y los chicos no funcionaron. Funcionó. Igual hay algo evidentemente que siempre estuvo roto. Cuatro a cero, cuatro a cero abajo. Oh, se rompió. Nosotros ganamos tres a cero a un equipazo. Central Norte. Es alto. Central Norte no pasó de... Un hueso duro de rodar. Pasó del área, no es que no pasó de mitad enganchado. No pasó del área. Pero son esos equipos que después si no le haces tres goles dicen, eh, te lo pudiste ganar. Es complicado. Sin duda, sin duda. ¿Qué teoría tenés vos de nosotros? No, teoría no. Por lo que veo en Twitter salieron campeones el otro día y la gente sigue molesta. Pero ganamos un partido, no salimos campeones de nada. Yo vio un puteada de un cuatro a cero de un amistoso. No, pero después el domingo siguiente se lo aplaudió a Micho. Somos así. Eclécticos. Ustedes no aplaudan, no aplaudan. Eclécticos. Jugador, era conchata. Era conchata, era conchata, era conchata. Así estábamos, así estábamos. Es una locura vivir así. Es una locura, es una locura. ¿Por qué te crees que me llevo como me llevo con el plateista que está atrás mío? El chico te pega. Bueno, pero no estábamos hablando de Dante Gebel que va a estar en el Movistar Arena el 11 de abril, si mal no dice el señor ese que también lo presenta en todos sus comerciales. Va a estar el 11 de abril. Vean, no quiero decir que no quedan entradas, no sé si no quedan entradas. Pero si quedan, quedan tres atrás de todo. Claro. Una en una platea, cuatro en la popular. No convoca, ¿no, Dani? ¿No, Dani? No. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué nunca le dije para tocar antes Gebel? Es el lugar. Ser el telonero de Frían Gui. Claro, obvio, tiene todo vendido siempre, salir a ganar el partido 3 a 0. Encima te presenta el que es más bueno, tiene más buena onda. Yo fui al Radio City con él en Nueva York, que son 5 mil y pico, ¿no? ¿Cuántas localidades tiene? Que como teatro es tremendo. ¿Sabes lo que tardás en ir desde atrás de que venís de Camarines hasta que salís adelante para hablar? Sí, ¿no? Es un circuito. ¿Y el escenario? 6 mil. El escenario es más grande que Vorterix, que todo Vorterix, que todo el piso de Vorterix. ¿El escenario? No que nosotros acá, que abajo, donde está la gente. Claro. La gente y escenario de Vorterix es más o menos todo el escenario. No, y aparte el lugar. Digo, a ver, para aquel que está del otro lado y lo escuchó nombrar o no tiene idea. Es una de las mecas del entretenimiento y la música en vivo históricamente en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos. Y aparte, el Radio City es un lugar muy interesante. No, hablando del Radio City, en serio, es, digo, es el Carnegie Hall. Tenés dos, tres lugares. El Madison, Apolo. El Carnegie Hall es más como el Colón, ¿no? Pero digo, en cuanto a lugares históricos. Sí, claro, claro. El Lincoln Center. El Lincoln Center, sí. Es eso. Es de lo más importante que ha dado, digo, la historia en cuanto a conciertos y demás. Bueno, el Auditorio de México lo agotó más rápido que Luis Miguel. Qué locura. No, y aparte hay algo que... En la escena está él solo. Es eso. Él y un banco. Es todo lo que hay. Eso te iba a decir. Hay algo que me vuelve loco en cuanto a pensar la previa. Él va solo y sale solo del escenario. Sí. Viaja en cuatro. Está con su soledad. Viaja en cuatro. Un pendrive y él. Qué lindo. Va del camarín al escenario solo, vuelve solo. Es increíble eso también, ¿eh? Feliz. Bueno, va a venir acá, sí. Viene acá, sí. Lo hemos invitado para que vea cómo quedó este lugar. Vamos, Dante. Sí, así que va a estar con nosotros. Pero, bueno, con el hashtag Vorterix Dante estamos regalando un par de entradas. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a tener un par de entradas para el 11 de abril para que puedas ir a ver a Dante Gebel al Movistar Arena. Estamos obsequiando en X. Y a los que... ¿Cómo se llama? Y a los que ganan las entradas van a poder venir acá y estar acá sentados cuando venga Dante. Bien. Cuando entra Dante, lo sacamos. Claro. Van a la calle. No lo cruzan nunca. Nunca lo cruzan, no. Nunca lo cruzan, pero bueno, pero estás en el mismo lugar. Y ni siquiera van a poder escuchar la nota en vivo. No. Porque lo vamos a encerrar en un lugar sin conexión a internet. Exactamente. Bien. Así que vamos a estar dialogando. Pero qué anécdotas llevan. Qué lujito. Qué lujito que te da. Le vamos a pedir que nos cuente anécdotas de esta gira. En vez de que nos hable sobre las cosas, tiene cosas tremendas. ¿Ha estado en lugares? No, es lo que está divertido. No me acuerdo en dónde, en Centroamérica, que viste, llueve todo el tiempo. Y era como en una especie de lugar enorme, pero todo el techo era como de chapa. Y dice que cuando sale, dice, bueno, hola, qué tal, viste. Y tiene momentos muy íntimos esto. Tiene momentos muy divertidos, más arriba, pero algunos son muy bajos. Empezó a llover tanto que estaba así, mientras hablaba, era un... Y luego se escuchaba el ruido que había adentro. No, lo cuento yo en lo que hay sentido. Él lo va a contar. Vamos a ver cuándo... Todavía no le dimos agenda para cuándo... Apurate, porque hizo una gira por Filipinas, en el medio. Sí, 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 sí. Además, como él, todo lo... Él no falta nunca a sus servicios de los domingos. Entonces... Todo es en el medio de eso. Todo en el medio de eso. A veces hace dos seguidas, hace martes y jueves, que son martes Miami, jueves Chicago, pero el domingo está allá. Cuántas millas, ¿eh? Sí, y en todos los lugares, soldado, 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 soldado. Y este es un gran ejemplo para los chicos, sin hablar inglés. Miren, ¿eh? Un gran ejemplo para los... Hoy también viene Fabio Fiamingo a dialogar un rato sobre los... Mirá que bien que se lo ve a Facu con luz, ¿no? Sí. Ahora entra Facu y dice que es Facu, por ejemplo. Queda muy expuesta la gente ahora. Antes no lo sabía. Usaba lentes, Facu, mirá. Sí. Qué flaco que está Facu. Sí. Está muy... Que no solo está flaco, sino que está musculoso. Siento... Vamos a gozarlo. Una dieta de proteínas y ejercicio físico. Sí, sí. Y sigue de buen humor, porque ahorita te sacan las harinas y... No, claro. No te matará a alguien. La otra vez dije, a ver, no como harina por tres días. El otro día que no había comido harina, no era que estaba como loco diciendo... No. ¿Dónde está la harina? Tres días no me parece que cuente. Tenés que ir un poco más. Pero siempre son los tres primeros días, no son los seis, pero los próximos. No sé si es como una droga. Los primeros para dejar de fumar son los tres primeros días, ¿no? Cuando... Si venís muy enganchado, sí. Pero lo que hablamos el otro día, por ejemplo, de la necesidad de la carne. Mi necesidad de carne no está al día siguiente que comí carne. Yo sí. Está al mes. ¿Qué hago? ¿Qué es? Ponele si no comí carne. Nunca me pasó, porque nunca dejaría de pasar ese tiempo. Yo más de dos días sin comer carne, no. Sí, yo tengo una semana sin comer carne. Carne en toda su forma, ¿no? Harina sí, harina puede estar sin comer carne. Pero no lo hago. Elijo hacer un sándwich todas las tardes. Pero probaste... ¿Por qué no probamos a estar todos sin harina esta semana? Porque yo ya empecé de la mañana y ya me comí un pancito. Y hoy viene Paracete. Y hoy viene Paracete. Y empezamos mañana. Ok, empezamos otro día. ¿Otro día? Empezamos otro día. Todo me miraba con cara de... Empezamos, boludo. Es muy difícil. Sí, sí, la empecé, ¿eh? Pero hay unos feriados en el medio que yo de una zona gris también. No, pero es muy difícil. Tebo, falté a pileta el viernes. Oh. No me digas. Pero ¿por qué? ¿La razón? ¿Estás justificado? Me autoengañé. La verdad que me autoengañé. Es que tenés que ir igual, Mario. Hay que ponérselo en la... Lo sé, lo sé, lo sé. Entiendo que... Yo al gimnasio arranqué así. Si me siento muy mal, no voy. Si no tengo que ir. Tú no vas nunca porque te sentís mal todos los días. Ah, bueno. Fundí. Fundí. No sea mal. ¿Te autoengañaste con la natación? Malasia, te voy a decir. Está lleno de enfermedades, boludo. ¿Eh? Está bien. Está bien. ¿Qué pasó, no? Ébola, en Malasia. A ver si pobre. Fiebre amarilla. Malasia tiene fiebre amarilla. Ay. Tsunami. Malasia. Malasia. No, no, que si está en Malasia. ¿Por qué no se va a ir a Malasia? Pero hay un buen desarrollo. Sus ciudades más importantes están bien también. Alguien... Sí, ¿qué pasa? No, sacá la foto cuando vayas. Cuando vuelvas, saca una foto. ¿Por qué tenés tanta ganas de saber cómo es? Quiero corroborar que estás yendo a una estación. Hoy tengo, hoy tengo. Bueno. No, no me vas a sacar en cuero. No, no. No, no, por favor. No, no, por favor. Me saca la foto con la pileta. No, por favor. Necesita algo para que no sea... Porque viste, ahora podés trucar todo. ¿Qué sé yo? Una foto, un video me parece que es mejor. También lo podés trucar, el video. Es más difícil. Sí, pero no te conozco en ese tiempo. La verdad que no te conozco en ese tiempo. No, no. Todo para posártelo a vos es demasiado. Sí, lo puedo hacer, pero la verdad que llevaría un tiempo que no tengo. Bajarte un video de pileta, Ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 5 de la tarde de hoy, así que hoy... Pedime requerimientos para que... Claro, para que se confirme que es verdad. Como el diario del día, la prueba de vida. El video con el bolsito, te puedo mostrar la malla. Es así, media... ¿Cómo se diga? Es como bermuda militar, parece. Bermuda camuflada, verde. Pero es bermuda, bermuda es un poco más cortita porque... Es bermuda, sí la puedo usar cuando la uso cuando estoy en playa y tiene bolsillita a los costados y puedo ponerme la billetera, todo. O sea, bermuda. Sí. Sí, bueno, te paso cuenta. No, no soy miolante. No, es muy de natación. Te disminuyen la velocidad, te disminuyen la... Sí, lo que pasa es que te imaginamos así. Soy una madera flotando, boludo. La hidroresistencia, Mario. Te carga, te carga eso. Alguien murió. No, no, si te fijás bien se mueve, espargolini, dice. Eso avanza. No, no, ahí se está moviendo. Creo que está ahogado. No, no, está muy bien. Por cada largo haces un estilo diferente, tipo, croll, volvés en mariposa, volvés en espalda, después más pecho. Tengo que admitir que la otra vez dije, mariposa, a la quinta braseada dije, pechito. Pechito López, no, dije, imposible. Aparte, el pechito te permite tener la cabeza afuera y respirar un rato más largo. No, no, detesto haberme metido en esto. Yo creo que te vas a preguntar. Creo que lo voy a dejar en cualquier momento, ya lo dejo. Es muy difícil la natación. Es una... No es difícil, porque no... Sí, es difícil. No, es una mierda. También. No, digo, no es difícil si lo pensás en un nivel profesional. Si vas a flotar, básicamente, echate un poco de agua, que calculo lo que estás haciendo. Con eso más o menos estamos bien. Es lo que yo haría también. Pero ya desde... De acojarte un poco. Desde patalear. Patalear. No tenés que patalear doblando las rodillas, ¿entendés? Tenés que patalear con las piernas así. Eso ya es... En la cabeza, ya después me coordiné todos los brazos y pienso eso. Y ahí me hundo, me ahogo y me agarro del andar y él, pidiendo ayuda. Él lo hace parecer fácil, ese es el problema. ¿Quién? Él. No, vos no, vos no. ¿Quién es que yo te voy a decir? No, no, ese no soy yo ni... No podría usar esa malla siquiera. ¿Te obligan a ponerte gorrito? ¿Te obligan a ponerte gorrito? Sí, claro. No, a veces con pelo corto no te obligan. Y pero los geles... Para mí estaría bien, pero me haría vergüenza. Ahora que me pregunté, vi que estaban todos con gorro y me compré un gorro, no... Para mí podía zafar. ¿Eh? Podía zafar. Me compré el de herida en la cabeza del jugador de fútbol. ¿Cómo encontraron esa solución ahí? Hace poco. ¿El viejo de Mauro Zárate? ¿A que se le ocurrió ponerte venda y gorra? Claro. Porque antes era venda cinta, venda cinta y terminabas el partido a los 22 minutos y ya estaba con la venda en el ojo. Parecía Segunda Guerra Mundial. Sí, era un poco más vikingo. Pero quedó muy bien la gorra de baño. Tac. Sí. La verdad que está... Bien por los médicos. Borte y Dante, ese hashtag, para conseguir los dos tickets que estamos dando en el día de hoy para que estés el 11 de abril en Movistar Arena. En el Arena, vamos a decirle. Viste que acá dicen, ahí en el Teatro de Chacarita. De colegial. Claro, en el Monumental juegan. Pagaron para que digas otra cosa. En el Arena. Pero viste, a veces me dicen, no, pero le pones el naming. Le digo, ¿qué es el naming? Le digo, el naming es para nada más que para ponérselo que le llegue el otro. Y cuando te publicitan, me tenés que matar para decir el Arena el nombre. O el del Monumental o el del Ópera. Que no tenemos el uso acá cultural para eso tampoco. Para eso. Y el Monumental. No sé si en el... Muy difícil, por más que la bombonera es lo mismo. En el Allianz, no sé qué. Pero acá, eh, digo. Estoy pensando, nunca veo avisos. Claro. No escucho avisos. No creo que le dicen el nombre de... En Estados Unidos seguro, le meten todo. Sí, sí. El MetLife Stadium. Pero creo que pagás una parte en la promo para hacerlo. Acá, por ejemplo, pagan una parte cuando dicen, en tal lado se paga. Pero, por ejemplo, tenés que pagar de más si en los afiches ponés el lugar. Por eso, incluso los que hay acá cerca de que toca alguien, Royal Blood, por ejemplo, dice, en colegiales. Y los ponemos nosotros. Claro. Claro. Y no le ponemos a Vortex, porque si no hay que pagás a más. Bueno, pero es así. Mirá vos, no es ahí. Claro que sí. Bueno, ya se han entrado un poco más. Cuando regresemos vamos a explicar por qué no son 70.000. Ya volvemos. Estás en Maldición va a ser un día hermoso. Por Vortex. Bien, bien, bien. Son las 8 y 32. Lo veo a Fabio Fiamingo, que no sé qué va a decir de la carrera de este fin de semana. Porque sucedió algo que le saca la naturaleza a la formula. Es como decir, bueno, sáquenle al campeón y esto anda bien. Claro. Pero es algo interesante. Que para mí tampoco sigue andando bien, ¿no? Pero bueno, por un par de choques. Se lo ve tranquilo igual, ¿eh? Sí, sí, él no tiene. No, hay otro. Si su vida pasa por otro lado. Pero hay días que hace un surco acá caminando. No, no, no. Ahí está más reposado. El bolso lleno de verdades. Igual yo me di cuenta que desconfía de todos nosotros porque nunca se deja la mochila. ¿Viste? No. Nunca deja la mochila a ningún lado. Va caminando a otro lado con la mochila. No estoy hablando de la familia, ¿eh? Estoy hablando... No, no. Con la mochila. Entra acá. Está con la mochila. No, no, todo dentro. Ponete cómodo, Fabio. No hay silla para que trabajes en el escritorio. La puse a buscarla. No hay ningún problema. Yo las saqué todas. Estaban todas acá y las saqué todas. Estaban todas acá. También ordené los micrófonos. Me di cuenta que ya está roto el piso. No. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es increíble. Habría que matar a la... No puede ser. La gente cuida muy poco la cosa. Ay. La gente cuida muy poco la cosa. Está rollado. No le cagarlos a trompadas. Nacho, el jefe de la policía de Río y dos políticos detenidos por el crimen de Mariel Franco. Sí. Mariel Franco era una legisladora del Partido del Socialismo y Libertad que fue asesinada en el 2018. A partir de ahí saltó una gran manifestación popular que básicamente tenía que ver o estaba vinculada a que tuvo una carrera política Mariel Franco. Bastante corta, obvio. Tenía 38 años. Era una activista negra, gay, que había nacido en las favelas. Que había ganado reputación por ser una defensora de las minorías de Brasil. Y también una gran activista contra la violencia policial. Todo eso mientras estuvo viva. Lo que sucedió el 14 de marzo del 2018 es que cuando estaba volviendo a su casa después de un evento, junto con su chofer, fueron asesinados. Inmediatamente quedó claro que era un acto a manos de profesionales. Porque según lo que se empezó a estipular a partir de esa investigación, quien la asesinó necesitó una destreza y una puntería que estaba completamente fuera de lo común. Porque estaban andando en un auto, le dispararon desde otro que se puso al lado y le empezó a disparar. Ok. En ese momento, las cámaras que había en las calles de Río en ese lugar no funcionaban esa noche. Justo en el momento en el que fue asesinada. Seis años después del asesinato... Qué paranoico el asesinado. Es decir, la exterrona, zona liberada. Este asesinato en ese momento se consideró claramente un asesinato político por todo lo que representaba, por el momento que estaba viviendo Brasil, por el ascenso de Bolsonaro durante todo ese periodo, por lo que ella significaba para los negros, para los gays, para los pobres nacidos en las favelas. Es decir, representaba todo eso y ella había llegado a la política representando todos esos valores. Bueno, seis años después del asesinato, quien apretó el gatillo terminó confirmando que había sido él un ex policía llamado Ronnie Leza, que está preso a la espera de un juicio. Pero hasta ahora a los que estaban persiguiendo eran a los autores intelectuales de todo eso y cuáles eran las motivaciones. Bueno, la pregunta de quién mandó a matar a Mariel se convirtió casi en un grito de protesta para toda la izquierda brasileña en las redes sociales. Pero a partir de ahora se conoció, sobre todo porque después de que ganó Lula dio algún tipo de avance hacia la búsqueda para atrapar a los asesinos intelectuales de Mariel Franco. Y tanto es así que en el día de ayer dos políticos muy poderosos de Río de Janeiro, dos hermanos que formaban parte de la organización ciudadana, si se quiere, dentro de la política local de Río. Y el ex jefe de la policía de Río de Janeiro fueron arrestados como parte de una operación dirigida a estos autores intelectuales de Mariel Franco. El principal policía de Río, que es el ex jefe de policía, pudo haber estado involucrado en uno de los crímenes que más se destacaron en la historia de la ciudad. Es decir, el encargado de quien tendría que haber sido el responsable de averiguar quién la había matado, está siendo señalado como el responsable, o por lo menos sospechoso, el ideólogo de ese asesinato. Claro, por eso no lo encontrábamos. Impensado. Ah, hubieran pensado por ahí. Parece que no había mucho lugar para eso hasta ese momento. Bueno, los arrestos parecieron ser el resultado de un acuerdo de culpabilidad de quien apretó el gatillo del autor material, de Lesa, que acordó nombrar a los autores intelectuales a cambio de una sentencia reducida y de otros beneficios. Los supuestos roles de estos dos políticos hermanos, los brazados, quienes construyeron su carrera política en Río, que es un río totalmente dominado por los paramilitares y creían que tenían mucha vinculación con estos sectores. De hecho, cuando dijeron, che, estos dos pueden ser parte de los autores intelectuales, a nadie les sorprendió demasiado que sean esos dos, sí que sea el ex jefe de policía de Río de Janeiro, Barbosa. Que hasta ahora no queda del todo claro cuáles pueden haber sido las motivaciones para que esto pasara, para este asesinato tan pero tan relevante en la historia de la ciudad. Algunos informes locales dijeron que quien disparó el gatillo había acusado a Barbosa de ser el que... Barbosa, el ex jefe de policía, de ser el que... Maldición va a ser un día hermoso, por Vortrix. El otro día les estuve contando sobre cómo Envidia había hecho su keynote, tuve estas presentaciones que suelen hacer ahora para... Sobre todo, más que nada, para mostrar cómo está el estado de la compañía y también de esa forma hacer que se invierta más dinero en esa compañía. Envidia, desde que salió a la bolsa al día de hoy, ha aumentado cientos y cientos de veces, algunas veces multiplicando hasta casi por cien lo que habías invertido. Envidia, como también les conté, solo les estoy haciendo un pequeño resumen, se está dedicando a no solo hacer los GPU que conocíamos para las tarjetas gráficas, donde también se usó mucho para todo lo que es blockchain, bitcoin, y también para que tengas la RTX y tengas esos juegos increíbles. Está haciendo chip cada vez más de inteligencia artificial y el gran valor de la compañía es toda la tecnología que está poniendo para que a través de su chip la inteligencia artificial se pueda desarrollar muchísimo más rápido. Ahora está con este nuevo chip que es enorme, tiene cientos de miles de millones de transistores adentro y están intentando traducir el paso que se viene a continuación, que es pasar la inteligencia artificial a la parte mecánica y física, sobre todo en los robots. A ese proyecto de cómo llevar estos chips a inteligencia artificial pasada a mecánica se llama Project Groot, como el de Guardián de la Galaxia. Mirá, Groot, exactamente. El otro día lo presentaron, no sé si se acuerdan que les mostré unos robots caminando sobre el escenario, y en el día de ayer, este fin de semana, mostraron este otro video con audio y todo, en donde se puede ver cómo están utilizando en Project Groot todo lo que se hace para que los robots puedan aprender. En este Project Groot, como estamos viendo ahora, hablan sobre cómo lo están enseñando con lenguaje a través de prompts, a través de videos y a través también de actuaciones con humanos. Esto es una... lo que están viendo no es cierto, pero es un poco de cómo lo están... de cómo están acelerando el entrenamiento de robots para que puedan empezar a tener no solo movimientos, sino que también puedan aprender. Les crean un entorno digital, digamos, para que aprendan en software, como en su entorno, ¿no? Para que no crearle un espacio físico realmente. Sí, pero mirá acá, lo que están viendo es... La imagen que está mirando de frente a la izquierda es el ambiente digital, el que le habíamos dicho. Y el que está al lado es el robot real, ¿cómo aprendió de la imagen digital? Claro. Él le pone así, entonces... Este es el de verdad... También están entrenando con seres humanos. Por ejemplo, un humano, viendo a través de realidad aumentada, lo hace. Y después demuestran cómo lo hace automáticamente el otro. ¿Cómo aprende el robot con estos nuevos chips a hacer lo que le puede decir o un humano, o lo que le puede decir un entorno virtual? Y acá lo ve, hay una demostración de lo que hace la mujer en el medio del universo digital y el robot real es el que está en el otro lado. Esto lo estuvieron mostrando este fin de semana, demuestra la aceleración de cómo los robots están entendiendo todo. Por el momento lo siguen haciendo con cosas divertidas, no con un arma en la mano. No, demuestran cómo se comporta si estuviese en Fortnite, todas las cosas que podrían hacer. Pero imagínense que pueden aprender todo, ¿no? Pueden aprender todo. Perdón, en el plano este de esta tecnología, esta robótica, lo que venimos viendo, lo que vos traes hace un tiempo, ¿hay, digamos, dos, tres lugares que se estén, no digo peleando, pero sí proyectando por la preponderancia de tener esto primero? ¿Cómo puede ocurrir, no sé, en el mundo de, qué sé yo, los programas o los software o la tecnología espacial? Digo, ¿tenés dos o tres lugares que quieren ver quién lo hace primero o no? Bueno, por empezar, en día, a pesar que está este señor liderando todo, está intentando poder meterse en China, pero el gobierno de Estados Unidos le está prohibiendo a Envidia que le venda chips a China. Nunca vamos a saber realmente quién está a la vanguardia de todo esto, pero lo que sí sabemos es que ya hay una buena tecnología para poder pasar lo que era software a movimientos reales. Cada vez lo vemos más y desde que existe la inteligencia artificial cognitiva, estos lenguajes largos, estos modelos de lenguajes largos, ya charlar con un robot cada vez más sencillo, que le hables, que tiene un micrófono, o ve, entiende dónde está, entiende todo el lugar, entiende el contexto en el que está. Como que se naturalice, ¿no? Claro. El contexto también. Que eso lo pueda pasar a texto, que el texto lo pueda traducir a software, todo eso ya está funcionando. La cosa es que mostraron este ejército de robots y cómo ya los están entrenando y está funcionando. Me acuerdo cuando vimos a Iron Man, ¿acordá que aparecían todos los otros robots con ACDC sobre un escenario y decíamos, uff, cuánta computadorcita. O los de Yo Robot también. Sí. Yo voy a hacerme uno así. Cuando haya robot, quiero como el de Yo Robot, con el cosito rojito en el mundo. Bien estilizados, así. Sí, sí, sí. Y quiero que se ponga rojo, que cuando le hable y le esté diciendo barbaridades, se vea que se está enojando. Se ponga rojito. Y cuando digo, bueno, calmate, vuelva a blanco. Después de un mimo. ¿Eh? Un mimito y se pone más. No, 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 pero a ver que lo tengo así y siempre con, ¿saben cuál es la ley número uno de la robótica? Que no tiene que atacar a otro humano, ¿no? Claro, no dañarás nunca a un humano. Hasta que mato a uno y diga, ¡ah, esto es un humano! Y este también es un humano. Ay, perdón, perdón, perdón. Ay, estoy violando muchas leyes. Perdón, perdón. Igual después de lo que vimos de lo que sucedió en Moscú, no me acuerdo, este fin de semana. Sí. Me dimos cuenta que necesitamos robots y con que haya seis pelotudos tirando tiros, basta y sobra, ¿no? Con que haya un loco creciendo que en nombre de Alá se pueda hacer cualquier cosa. Sí, viste, te dicen, ¡ay, qué miedo el robot! Dicen, ¡robot! ¡Miento 10, tarado! Temea a los humanos. Claro, bueno. La gente esa que, a pesar de que el tipo se le pone adelante, dice, no pases con la camioneta, le pasa por arriba. ¿Vos le tenés miedo al robot? Claro. El auto decía, no pases, hay un hombre adelante. Y el humano decía, quiero pasar igual. Sí, claro. Y el robot le decía, no vayas, no vayas. Sí, sí. Viste, el robot te sentás y te suena la alarma a todo para que te pongas el cinturón. Que es el humano, se pone por delante del cinturón, lo cierras y no molesta más ese sonidito. Es el de Lapa diciendo, no te hagas problema, la alarma está rota hace tiempo. Siempre es el humano. Sí. No es el robot. El robot te quiere salvar la vida, idiota. No, robotas así. Ok. Le pide a gritos que lo mate. Claro. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Sí. Sí. Me voy a conocer el chip inhibidor de leyes robóticas. Tachámela uno, no puedo. Te puedo sacar cualquiera, pero no la uno. Yo creo que eso es lo que puede, no te digo matar, pero sí hacer perder al robot. Que diga, ¿por qué es tan pelotudo este humano? O sea, ya se lo dije. No debería obrar de esa manera y aún así lo hace igual. Claro, que llega un momento y vea, bueno, ya está. Claro, ya está. Hice todo por vos. Hice todo. Hice todo por vos. Dani, te presentaría lo que viene a continuación, pero me faltaba la mitad. Fans recrean portadas de álbumes como juegos de PlayStation 1. Sí, igual te quería preguntar si me das un empujoncito para la columna. Porque la verdad que lo pregunto desde, no digo, desde el desconocimiento total, pero sí desde la curiosidad bastante plena, que es, ¿qué lugar crees que ocupa PlayStation o PlayStation 1 en lo que sería la línea de proyección de juegos, videojuegos? En el momento que llega, digo, ¿tuvo importancia? Cuando salió, sí. Cuando salió, tuvo importancia. Sí, sí, murió muy rápido porque la 2 la hizo Teta en nada, pero la forma de los gráficos casi de bits parecen, pero no creo que es Play 1, la Play 2 fue más moderna, la Play 3. Pero bueno, son fundacionales totalmente, sí, GameCube, PlayStation. Bueno, quería saber eso más o menos. La Play 1 es la primera que sale, ¿no? En realidad no, es la Commodore, en realidad es la Sega, son otras, ¿no? Las Nintendo son las que salen primero, pero la Play fue como una más sólida en donde rápidamente ganó el cariño de la gente. Bueno, evidentemente también ganó el cariño de algunos usuarios de Twitter. Después te voy a pasar la data ahora, mientras voy comentándote la noticia, de quién comenzó a hacer una saga de portadas de discos, más que nada discos actuales, no discos históricos, pero lo llevó también al universo de PlayStation. Voy a explicar un poquitito de dónde viene toda esta cuestión. La primera piedra la lanzó un usuario que se llama World Prince A, con doble I latina al final, quien compartió una serie de imágenes en las que se van transformando algunos registros clásicos, musicales de los últimos 2, 3, 4, 5 años. Digo, no es necesario ir hasta el lado oscuro de la luna, Bowie, el álbum blanco y demás, sino que son todas portadas actuales. Pero para que parezcan lo que eran las clásicas portadas de los juegos de PlayStation 1, que como decía Mario hace un ratito, tenían, me parece, un estilo estético muy, pero muy definido, y por lo menos cualquier usuario que los vea se va a dar cuenta o va a reconocer que son portadas de los juegos de la PlayStation. Este usuario de Twitter se inspiró en las texturas y portadas, decía, de algunos juegos conocidos como el Tekken o la saga Tomb Raider, por ejemplo, para los diseños propios, y los resultados parece que se volvieron furor e inspiraron a que de más gente dentro del mundo de Twitter o X a día de hoy comenzara a trabajar con este tipo de portadas. Yo ahora les voy a mostrar algunas, las voy a compartir. Es un éxito viral que, obvio, no estuvo exento de críticas. Hay tapas mucho más pulidas que los juegos de la era de PlayStation 1, lo van a ver a continuación, que tenían como cierta característica media grotesca, ¿no?, en cuanto a los gráficos, los píxeles y demás. No recuerdo, estoy intentando desde que me estás contando esto, recordás cómo era la primera tapa de Play 1. Esto obviamente está hecho con inteligencia artificial, lo hizo este mismo usuario, y que son imágenes que estuvieron creadas en los últimos 5 o 6 días aproximadamente, y de ahí en adelante se le dio un gran empujón. Les recuerdo también que a finales de la semana pasada, Ubisoft dio a conocer un proyecto nuevo de investigación, que es un NPC, que está impulsado también por inteligencia artificial, que está configurado para hacer que conversaciones dentro de los juegos sean más reales. Que parece que no pegó esto, evidentemente, y parece que el proyecto lo dejó de costado, por lo menos por fuera, lo destrozó directamente. No, perdóname, no me quiero... Envidia acaba de sacar uno de interacción directa con todos los personajes del juego y hasta yo... ¿Pero con Ubisoft? No, eh... Claro, no, el caso de ellos, digo. Ah, ¿sí solo con Ubisoft? Sí, sí, solo con Ubisoft. Lo que ellos sacaron, evidentemente, mucho no le funcionó, evidentemente... Acabas de sacar uno que podés charlar con cualquier... En el GTA con cualquiera que pase podés hablar. Pero era como un punto, ¿no?, a perseguir ese. Digo, le tenés a charlas más reales. Sí, claro. Bueno, ¿querés ver cómo eran las portadas de...? Me encantaría, no me las recuerdo. Bueno, vamos a ir a la primera, que es la que hizo el usuario, Wordprint Say, que ahora te la voy a compartir en segunditos nada más, que es de un disco de Karolin Polacek, que se llama Desire, I Want to Turn to You. ¿Sí? Esa es la portada que hizo él. ¿Vamos a ver la portada original? Claro. Está muy bien. La verdad que está muy bien hecho, un artista... Ahora me vino ya la cabeza con la iconografía, la cosa de Play al costadito, el símbolo viejo de PlayStation arriba. Bueno, esta es la etapa que le hicieron, pasamos a la segunda, la verdad que se respeta muy bien. Está muy bien, está todo hecho con inteligencia artificial. Esta cámara lo hizo para proponer algo, ¿no? Sí, para proponer algo, no le exijamos tanto, no le estamos pagando sueldo. Y la gente se enganchó y empezó a hacer un montón y le están pidiendo cada vez más y está sacando ahí una de Nevermind, que no lo vamos a ver acá, pero que la pueden buscar, es muy interesante. Vamos a la segunda, son igual artistas nuevos, a lo que me refiero en este caso. Esto es Future Nostalgia de Dua Lipa. La Dua Lipa parece una Sim, ¿no? Parece un Sim 3. Pero Tomb Raider teñida. Bueno, ¿viste cuando empezás a ver ahí PlayStation al costado y ves lo gráfico? Está muy bien, ahora sí, sí. Vamos al original, está muy bien. Que de hecho creo que tiene más filtro la foto de original de la etapa de Dua Lipa, que la de PlayStation. Me parece a mí, si la ves, está muy bien hecho. Ah, tiene muy buen cutis Dua Lipa, por supuesto. No, ya lo sé, pero digo, hay un toquecito bastante particular. Vamos a la que viene, que esta es muy buena, se llama Art Angels. Esto es un disco de Grimes. Este es el PlayStation recreado con inteligencia artificial. Vamos a ver la etapa del original. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Si bien son gráficos los dos, creo que hasta el costadito, ¿no? Toda esta cuestión, hasta japonesa que tiene el disco metido en el medio, está muy bien. Y son, insisto, de placas más actuales. Vamos a ver Pink Friday de Nicki Minaj. Insisto, son... Esto es PlayStation, es decir, inteligencia artificial. Parecería la tapa del disco, pero no lo es. Vamos a la tapa del disco. Es muy similar, muy, pero muy, muy, muy parecida. Me hubiera encantado que tomen cosas más viejas, pero creo que también el recorte muestra un poquitito de a quién le habla. O cuál es el público, por lo menos el del usuario, con hacer tapas de discos cuando ya los discos no importan. No son tan icónicas en este caso. Vamos a la última, que me parece de las mejores. Esto es la de PlayStation, de Born to Die, de Lana del Rey. Que después empezás a ver la portada original y decís, che, es bastante parecida a lo que quedó. Sí, es esto. Muy, pero muy, muy, muy similar. El usuario, insisto, se llama WordPrint 6. Ya ha subido tapas de Charlie X y X. Ha hecho cosas de Nirvana también. Nada que tenga que ver con el rock. Digo, todo tiene que ver con el mundo del pop. Pero están muy, pero muy bien hechas. Si quieres alguno más, después se las comparto. Pero bueno, evidentemente pegó durante el fin de semana y nos trajo este recuerdo de la PlayStation 1. En el caso puntual de las portadas, con las tapas de discos. Por un momento creí que eran los enanitos verdes. Estos son los halagos medio raros, ¿no? Estaba viendo que Dan publica algo, un tuit donde dice, ¿qué le habrá pasado a Mario Pergolini? Dice Dan acá. Y después ponen, dice, este mini informe sobre el número de actividad militar. Fue un gran aporte que se puse para que el público argentino, sí. Se viralizó el fin de semana. Sí, sí. Un informe en el cual me siento halagado porque lo hice yo. Entonces, bueno, el que le habrá pasado es como, antes decía esto y ahora qué digo. No sé, cambió de idea. No me acuerdo del informe. Capaz solo físicamente. ¿Eh? Capaz solo te veo arruinado físicamente. A ver, el audio, no... ¿Vos creés que Telefe tendrá mucha? Ni se acordarán de esto. Bueno, lo comprobaremos en minutos, nada más. Ese golpe militar dejó otros números que fueron... Y cae alguien. Déjame verlo, paso por acá. Solo para recordarlo. ...mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron cuatro presidentes. Se cerraron 20.000 fábricas. Y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa. Bueno, dicho así, obvio. Está mal. Multiplicó por seis. La inflación acumulada entre el 76 y el 83. Mira, sí, ya me la acuerdo. Listo. Eh, Dan, lo vamos a preguntar. Eh, le vamos a decir... Por... Bueno, ¿dónde está por? Sigo pensando lo mismo. Lo mismo que cuando hice ese inflador. Orme. Bessis. El Bessis es medio huechito. Sobrador. ¿Eh? Sobrador. Es sobrador Bessis. Te recuerdo que estamos dando un par de entradas más por telestrante para ganarte una entrada para ir a verlo a la arena de Villacrespo. Ese todavía es más humillante. El arena de Villacrespo. Ay, ¿cuál será? Ese. El arena de Villacrespo, que es como debe llamarse. Eh, el 11 de abril. El 11 de abril. Algunos estarán diciendo, ¿por dónde? Es por... Por ex que lo estamos haciendo esto. Sí. Con el hashtag Bortelizdante. Con el hashtag Bortelizdante. Ahí nos... Nos pueden pedir el par de entradas para ir a verlo. No creo que volvamos a dar entradas. Para esto... Para nada más en la vida. De nada, nunca más. No vamos a volver a dar nada. No vamos a dar más entradas. Eh, te veo que estás muy... Estás incómodo. Te pusiste una gorra. ¿Dónde sacaste la gorra? No, la tenía en el locker. Tengo gorra por todos lados. Claro, vino sin gorra en el audio. Claro, claro, porque estaba sin gorra. El tema es que ahora con la luz estoy mejor, ¿eh? Se te achica menos los ojitos. Sí, sí, me hace menos reflejo. Igual tampoco es un quirófano, digo, es una luz. ¿Te acostumbras al toque? Sí, sí. Sí. Yo igual es medio... Sí, pero vos porque tenés ojos claros. También dicen que son más sensibles. Tenés otra sensibilidad. Yo creo que estamos con mucha luz. Deberíamos bajar un poco la luz. Deberíamos bajarle, pero no, no... No sé. Yo pondría menos luz. Hay algunas que no sé para dónde apuntan. Son cosas que... A ver cómo va cuál, decime. Estas dos. La de los dos focos directos. O sea, estos dos pares. Estos que están allá. Sí. Estos dos pares. Porque esta mesa... Sí. ...va adelante en par en la mano. Entonces son... Esas dos cumplen las contraluz que están cumpliendo estas. Sí. Cuando pasás para adelante sería lo mismo. Es la luz que te da atrás. Perfecto. Se llaman contraluz. Perfecto, perfecto. Igual hay mucha luz, ¿eh? Ahora que lo veo... Sí. Decime, ¿qué querés que saquemos? ¿Qué querés que saquemos? ¿Puede decir que me pusieron de más que me metieron de más? No, no. Puede ser que me hayan cagado. Que alguien tenía un currito. Puede ser que alguien tenía un currito con la gente de... Me falta... Hoy le pago la otra mitad, así que decime. Se llevaron a una parte, decís... No, no, no. ¿Cuál sacarías? Pero por ahí... A ver, decime, ¿cuál sacarías? ¿Y alguna de atrás? No, Contraru. Te hace todo. Es todo. ¿Alguno de estas dos, de estas tres que están acá, en el medio? Porque ya con estas tres de cara... Esas no dan acá, pero no dan abajo, no dan... Generaría sombra. Por ejemplo, tú ves el escritorio, sobre todo iluminado, todo eso, no se vería sin esas tres de ahí adelante. No, entonces no. No puedo sacar nada, la de aire, no me queda otra. ¿Las de costado? ¿Cuáles? Esas. ¿Las direccionales? Sí. Sí. Pasa que no suman mucho tampoco. Creo que suman a las paredes. Sí, sí. A nosotros no. No, igual yo no las sacaría definitivamente, las apagaría. Bueno, yo no digo sacarlas, yo digo turn off, nada más. No, lo que te hicieron comprar, está perfecto, marido. Está perfecto. A ver, Marín, ¿podés apagar estas de acá adelante? Anda, no, no, no. Deja este plano, deja este plano y ahora entréme a apagar luces. A ver cómo... Vamos a ver, vamos a ver cómo... Yo probaría, al menos. ¿Qué? Yo probaría. Vamos a probar, vamos a probar. A ver. La zona de atrás apaga. A ver, no sé cuál será. No, esas no. Esas son, no. Esas quedamos muy oscuras. Claro, no. Esas. No, ahora devolvénos la de frente. Esa está linda para empezar. Sí, sí. ¿Mirá esa? ¿Pero ves cómo quedan oscuras abajo del mueble? Yo viendo luz, estoy viendo solo blanco ahora, ¿eh? ¿Cómo? Después de mirar la luz directo... No, tú no hagas eso. Pará, Marlene, ¿no? ¿Dónde te va? ¿Vuelve para acá? Hasta Nico. Ah, perdón. No, no, no. Dije que... Volví a prender la luz. Ahora prendé las que iluminan el mueble, digamos. ¿No? No. ¿No? Mañana. Uy, lo está por... No, esas no. Esas apagarás, Nico. No. No. Uy, qué amor. No se preguntaron nunca más. Uy, ahora vamos a pagar toda la transmisión. Dale, Nico. Están... No. No, no, no. No, no, no. No estás acá. No estás aprendiendo mal. Estás acá que vienen para acá. Ahora igual empiezan a interrogarte, Fabio. De que quede tranquilo. Mirá, tiene que venir Males. Males. Ahí está, eh. Ahí está. No sé, ¿eh? No cambia tanto. Nico, vení, vení por acá. Si te preguntamos iluminación... Igual, él no es iluminador, le vamos a decir... No, no, no. Nico se carga otra. Acá, acá, por favor. Esas que están ahí, esas dos que tienen el papel adelante. Arriba, arriba. Las dos direccionales. Esas, no sé cómo las llaman. Al micrófono, por favor. Acá, acá, vengo. Al micrófono. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué son? ¿A qué iluminan? Estos son los contras de la apuesta que van el micrófono. Ah, mirá. Es igual que estos dos que están ahí atrás. Ah, claro. Esto se repite ahí. Exactamente. Claro, lo que explicaste vos. Muy bien explicado. Pero nunca había visto esta voz. Si hubiese visto esta voz, me lo hubiese dicho. Las atrás son nuevas, ¿eh? Esta, al igual que esa. Estos dos estaban. Y esos paneles son... ¿Alguien las pidieron? Sí, no sé. A mí me pidieron todo. Me dijeron, compra esto, esto, esto. Dije en un momento, no son muchas. Me dijeron, no. No, no. Es más, faltan. ¿Y esos dos pares no se pueden individualizar para pagar ahora, mientras tanto? Están con este barral. Sobre este barral. Barral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Cuando se pone técnico te tancha mucha más. Y, por ejemplo, la luz que está iluminando ahí a Fabio ahora, la que está ahí en el medio, arriba de la cámara, no sé. Barral 4. Barral 5. 5. Ah, esto es barral. O sea, si apagás esa, apagás esas tres. Ok, entiendo, entiendo. Ok, perfecto. Gracias. Disculpen, vamos prendiendo. Estamos haciendo porterics de nuevo para nosotros. Son las 9 de la mañana. ¿Cuándo regresemos? ¿Cuándo regresemos, Fabio, está con nosotros? No, no, ¿por qué? No, porque... Es estricto el horario. Sí, está acá. Mirá si va a estar ahora con nosotros. El tiempo viene después de la tarde a la 9. Antes es cagar el programa. Y no, pero mirá si no viene... No sé por qué tan estricto. Digo, porque él ya está acá, está... Bueno, si quieren podemos... No, no puedo contarnos... No, 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 no. Es que hay muchas cosas hoy. ¿Cómo qué? Y está Nacho, está Dani. Sí, tenemos el puño lleno de verdades. Nada, nada. El puño lleno de verdades. Ok, ¿qué hizo hoy producción? ¿Qué hizo hoy producción? Un montón de cosas. ¿Cómo qué? Y bueno, hoy lo que hicimos... Tenés que tener algo pensado. Tenés que tener algo pensado. Una mentira. Ya volvemos. Una estafa. No es productor. Estoy. Estás. Estamos. Maldición va a ser un día. Sería tener tu Ford Ranger XL 4x4 o 4x2 para tu empresa a través de venta directa de fábrica. Podés financiarla tu Ranger XL con financiación hasta 50% en 24 cuotas o 36 cuotas fijas. No te pierdas esta oportunidad. Si estás armando para tu empresa tu flota o estás cambiando, anda directo a la venta directa de fábrica de Ford Ranger XL 4x4 o 4x2. No te pierdas esta oportunidad. Compremos 8. Dale. Compramos. ¿Necesitás? Fabio, ¿necesitás? Ok. Una. Una. Una de las 8. Te damos dos. Compramos 8. Una de las 8 entonces para Fabio. ¿Quién más necesita una? Anotame una. Nosotros necesitamos dos. Males, tres. Si hay que pagarla, Males. Estamos regalando. Claro, cada cual se paga la suya. Sí, claro. Fabio lo había entendido. No entiendo. ¿Cómo alguien puede creer que le íbamos a regalar un auto? No entiendo. Porque es que compremos 8 para hacer precio porque te hace 50% en 24 o 36 cuotas fijas. Males ya lo compré. Sí. Sí. Tenés una deuda de 15 millones de pesos. No sé si sabías. Pero financiada. 50% en 24 o 36 cuotas. Yo con esa promo estoy adentro. Ok. Adentro vos también. Dicen Ford Pro. Mientras. La cintura más o menos. Mirá lo que es un yo-yo la cintura. O sea que él lo hace para hacer fácil. Para que le transpire las piernas, ¿no? Le están transpirando la pierna. Se depila, ¿no? Se depila, ¿no? ¿Qué es 15X? ¿Qué es 15X? Es la velocidad en que está la filmación, 15X. ¿Cómo que se depila? Y no tiene un pelo en todo el cuerpo. Yo soy igual casi. La pierna tenés pelo, me imagino. Sí, sí, obvio. Claro, amigo. Por supuesto que tengo. Todos los hombres tenemos. Sí. Sí. No, 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 no. Qué desgaste. ¿Cómo me desgastan ese tipo de ejercicio? Ah, pará, pará. El tipo hace un montón. Es todo para quemar piernas. Ah, distintas repeticiones. No, no. 12 de estas. Piernas y hombros, todo. Ah, es una tortura rurada. Esto, Fabio, es lo que tenés que hacer. Tac, tac, tac. Aparte está bien el cuerpo, fíjate, porque es un cuerpo. ¿Cómo no va a estar bien? Es Aquiles. No, es armónico. No, es una bestia. Quiero abrazarlo y estar todo el día apoyando mi cabecito. Es la representación griega del cuerpo humano perfecto. Sí, yo comería ensalada. Hay gente que dice, creíte una brosa. Si vos no, él. Está bien, yo dormiría en ese pecho. Pero fíjate que no es algo, digo, exacerbado. No, no, no. No es voluminoso. Está bien. No, está bien así. Lo ves en persona y lo comparás con cualquiera de lo nuestro. Y es un escándalo. ¿Para qué comparan? No comparan. Es un escándalo. Parecemos que tenemos enfermedades terminales al lado de él. A ver qué más te dice. Uh, mirá, este también. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Siempre es el mismo. Veinte veces esto. Uh. Este cuando uno ve esto dice, yo lo hago. Esto no puede costar mucho. Haceme cambiar de pierna, por favor. ¿Sabés cómo empieza a temblequear la pierna adelante? Sí, creo que me siento. A ver qué, déjalo, déjalo, déjalo ahí. Después sigue con este. Yo se hago eso y me voy al gimnasio cruzando la casa con la botechera de agua temblando así. Ya me cago. Listo, ahí hay un problemón. Horrendo. ¿Cuántos quiere que hagamos de esto? Doce. Doce. Antes que nada, atrás hay uno haciendo, haciendo no sé qué pavada. Unas barras paralelas. Y lo blanco de las medias y las zapatillas me matan. Y quiere que hagamos cincuenta de estas. Uh, a este te la manejo. Cincuenta de eso. Puedes decir que esto acá, me parece que eso te hará doler los gemelos mal, ¿eh? Sí, sí, es puro gemelo, puro gemelo. Pero mirá los gemelos que tiene. Oh. Dios. Si no, estamos excitando mucho ya con... Your body today, no, today no va a estar. Casi. Uh. Siempre que usé esas máquinas, siempre me dio miedo de quedar atrapado. Claro, obvio. Es como parar un tren para mí eso. Quedar hecho un salchichón ahí clavado y pedir ayuda. Es lo más triste. Esto es para piernas, Dani. Mirá la pierna del chino. Mirá, mirá, mirá. Pierna y culo, pierna y culo. No, que todo fibra, chino. Tenés una cerveza, una kilmes, no la podés destapar. Decir... Abrir los cantos. Ah, dame la pantorrilla. Walter, vení. Walter, vení. No, y aparte de hacerlo lento es peor porque te quema más. Porque lo hace bien. El periodo de hacerlo lento, pero quema mucho más. Porque no usa el impulso. Es solo fuerza del músculo. ¿Cómo sabés todo lo que hay que hacer y qué poco lo haces? Qué poco. Las tres veces que fuiste, ¿cómo te quedó todo? Fui, fui grabado mucho. Fui como un año a CrossFit en el momento. Y me saqué el hombro, ¿no? Disgel. Sí. Leg Killers. Leg Killers. Aparte les gustan esos nombres que... Bernal. Bernal. Este es el más cercano a mí. Ok, perfecto. Nacho, ¿quién fue el responsable del atentado en Moscú? Hay distintas opiniones cruzadas. Atención, Putin. Lo va a decir. No, a mí se tiene que ver un poco con justamente la posición que está tomando Vladimir Putin para encontrar un responsable del asesinato de por lo menos 133 personas que murieron en este ataque en el Teatro Krokus, en el City Hall, en las afueras de Moscú, el viernes, donde se estaba llevando adelante un concierto de la banda Rock Picnic, la banda rusa. Un grupo de hombres que estaban vestidos preparados para la ocasión directamente. Tenían un equipo táctico, tenían armas automáticas y que empezaron a disparar frente a la gente y además terminaron prendiendo fuego el edificio, por eso el número tan alto de fallecidos en uno de los ataques terroristas más importantes de la historia de Moscú. El Estado Islámico fue el que se atribuyó de primera mano la responsabilidad del ataque y distintos funcionarios de inteligencia estadounidense dijeron que creen que fue específicamente una filial del Estado Islámico en Afganistán, que se llama ISIS-K, o Estado Islámico en Khorasan, que es específicamente la que llevó adelante esto. Para que tengamos una referencia, la Embajada de Estados Unidos en Moscú ya había emitido una advertencia el 7 de marzo, es decir, hace poco menos de 20 días, aconsejando a todos los ciudadanos estadounidenses que estuvieran en Rusia que evitaran grandes reuniones o grandes concentraciones por los informes que ya estaban recibiendo de que había extremistas que tenían planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos. Todo esto el 7 de marzo lo dijo la Embajada estadounidense en Moscú para sus ciudadanos que estuvieran allí en Rusia. Las autoridades rusas también dijeron a principios de este mes que frustraron un ataque de ISIS contra una sinagoga en Moscú, es decir, la presencia de ISIS con algún tipo de intención violenta estaba latente en la ciudad. Pero en una declaración que se difundió el día sábado, Vladimir Putin dijo que de las 11 personas detenidas, incluidas las cuatro responsables de ser las autoras del ataque, eran personas que no eran ciudadanos rusos y lo que dijo es que no parece que fueran o que estuvieran vinculadas directamente a ISIS, sino que dejó deslizar algún tipo de responsabilidad en Ucrania. Y ahí es donde se abre una nueva vertiente de quienes pueden ser los responsables por una imposición directa de Vladimir Putin. Y ahora vamos a decir por qué. En principio, ¿por qué una rama de ISIS atacaría a Rusia? Bueno, los grupos extremistas de islamitas como ISIS, este ISIS-K, tienen distintos encuentros violentos de hace mucho tiempo contra Moscú, que se remontan a la guerra soviética en Afganistán en la década del 80, como distintas campañas también en el Cáucaso, en la década de los 90 y en el 2000, y también por el apoyo del gobierno ruso al apoyo en Siria. Y más directamente, esta filial de ISIS llevó a cabo un ataque suicida contra la embajada rusa en Kabul en el 2022. Es decir, los lazos y las intenciones de atacar a Rusia por parte de este grupo son directas. La simple explicación de que ISIS fuera el responsable de este ataque, por qué Putin está diciendo que no, es porque le puede traer problemas políticos para Putin. Por un lado, significaría que desestimó cualquier tipo de advertencia por parte de Estados Unidos diciendo el 7 de marzo que podía haber un ataque. Entonces, básicamente, lo hacen quedar como un boludo, como que no asumió esa responsabilidad. En un momento, de hecho, habían desestimado esto diciendo que era un chantaje destinado a desestabilizar a la sociedad rusa en el medio de la guerra en Ucrania. Y otro ejemplo de por qué no quiere asumir que ISIS fue el responsable de este ataque es que, de alguna manera, y sería un ejemplo más, de que Estados Unidos conoce más de lo que puede llegar a pasar en Rusia de lo que la propia Rusia sabe sobre sí mismo. Entonces, sería una pérdida política, una pérdida de prestigio y de autoridad política terrible para Putin decir, tiene razón fue ISIS, Estados Unidos me lo estuvo adivirtiendo durante todo este tiempo. Así que, en su declaración... Qué buen servicio ese de Estados Unidos que te llama y te dice que están por hacer un atentado, ¿no? Están poco escuchados. Sí, no me chamo, oye. Ah, lo hacen, es el imperialismo que nos quiere hacer. Mirá, te llamo de vuelta. Le estoy diciendo a mis ciudadanos que no vayan a ningún concierto. Te pido, por favor, que tomes cartas en el asunto. Claro, te digo porque te está por pasar, ya lo vimos tres veces. Incluso ellos no se percatan de sí mismos porque los atentados del 11 de septiembre también había un montón de advertencias. Sí, y tampoco... Y tampoco le dieron pelota. También en Israel, lo que pasó la vez pasada en Israel, también le habían avisado. También, che, se están preparando del otro lado de las vallas. Tengo el Excel, ¿eh? Digo, si querés, lo doy junto. Bueno, en su declaración, como decía, Putin insinuó que todo esto estaba relacionado con Ucrania, diciendo que los sospechosos habían sido detenidos en la frontera con Ucrania y donde... Ucrania había facilitado la salida, ¿no? Que había dado una ventana para que pudieran estar ahí. Lo que explican los especialistas es que en un contexto de guerra como la que se está viviendo, no hay ventanas donde se permita tan fácilmente entrar y salir a un grupo de personas. Porque está Rusia, básicamente, en la frontera, totalmente militarizada. De las primeras versiones, pero de las primeras, decían que obviamente era otro idioma y que los podían vincular con gente de Georgia, ¿no? Que fue otra de las naciones también anexadas en algún momento con la Unión Soviética. Pero enseguida ahí sí se hizo cargo. Sí. Enseguida hizo. Enseguida diciendo, acá está, esto está en primera persona. Exactamente. De Ucrania negaron cualquier tipo de participación. El comunicado dice que los ataques se produjeron. Además, el comunicado de Ucrania dice, Putin está aprovechando esto porque esto se hace después de las elecciones, donde Putin tiene nuevamente una renovación por seis años, y donde por primera vez el vocero del gobierno ruso calificó al conflicto entre Ucrania y Rusia como una guerra. Hasta ahora nunca lo había nombrado como una guerra, sino que se estaba hablando siempre del eufemismo de operación militar especial. Desde que ganó Putin dijo, esto es una guerra, el vocero presidencial, y a partir de eso entienden que esto tiene que ver con la intención de decir, fue Ucrania para que nosotros podamos hacer una avanzada mucho más grande sobre el territorio, totalmente justificada, porque son los que nos están atacando a nosotros con este histórico atentado. Pero para ser concretos, hay poca evidencia de que eso pase. Es evidente que todos los indicios que se registraron hasta ahora, por lo menos de forma oficial, dan cuenta de que fue ISIS y esta filial afgana específicamente la que llevó a cabo el atentado. Pero obviamente Putin quiere capitalizarlo a su favor y parece que está quedando muy expuesto. Estoy. Estás. Estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Hace tiempo que le venimos hablando acá sobre el hecho de poder dialogar cada vez más con las máquinas, hace que tener dispositivos para ver, dispositivos para escribir, se vaya transformando en algo obsoleto. Siempre nos es mucho más sencillo dar una orden hablada que escribir la orden o tener que tomar otro tipo de acciones que son como más pasos para hacer algo tan imperativo como dar una orden. Bueno, hace tal cosa. Y se hace. Y no tener que escribir, hace tal cosa que de esta forma se ha hablado. Vengo hace mucho tiempo, creo que más de cuatro o cinco años, diciéndole que lo más probable es que esta interfaz, conocida como teléfono celular, en cinco años ya no lo estemos usando. Por lo menos como lo estamos usando ahora. Siempre vamos a tener como un dispositivo, ¿no? A ver, algo flotando en el aire que esté siempre monitoreando, ¿no? Porque, por lo menos con la conciencia que tenemos ahora de tecnología, siempre vamos a necesitar o cámaras, o micrófonos, o parlantes, chiquitos, grandes, lo que sea, pero, no sé, a menos que la telepatía la logremos en menos tiempo. Pero bueno, no estamos yendo a la mierda o yo me estoy yendo a la mierda. Lo más probable es que todo esto cambie. ¿Por qué? Porque cada vez le vamos a hablar más. Por eso cada vez tenemos más diálogo, lo que mostramos los robots y ese tipo de cosas. Déjenme mostrarles esto que hace unos días esta persona que está hablando. Y quiero decirle, antes que nada, que no es un chiste que tiene voz de hombre, porque es un hombre con apariencia de mujer, pero es un hombre. Lo que estuvo presentando es algo bastante lógico, que es de código abierto. Cuando las cosas son de código abierto, tienen una gran ventaja. Primero, es que si es un blef, apenas pones el código abierto, hay un montón de gente testeándolo, porque es como decir, la fórmula no es secreta. Esto está abierto. Entonces, se podría saber si lo que están presentando es verdadero o no. Y la mentira suele durar poco tiempo en el caso de esto. Hace un par de meses atrás, o cuando, no me acuerdo si cuando estábamos terminando el año pasado o cuando comenzamos este, le mostramos un dispositivo chiquito, un cuadradito que se golpeaba y se tocaba. El año pasado. Ahora lo que ha salido es esto que estamos viendo acá. Lo que yo les voy a mostrar, me tomé, digamos, el atrevimiento de traducir este video con inteligencia artificial y vamos a volver a escuchar lo que les estaba mostrando. La versión original es en inglés. Lo que yo les muestro ahora es la versión traducida. ChatGPT introdujo esta tecnología y se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento. Ahora, las corporaciones de todo el mundo construyen dispositivos de IA de código cerrado. Hace seis semanas, notamos una oportunidad de crear una fundación de código abierto para esta nueva generación de computadoras. El Linux de este espacio. Algo abierto, flexible y gratuito. Un sistema operativo con un modelo de lenguaje en el centro de él. Tengo en mis manos el primer dispositivo alimentado por este sistema operativo en este momento. Se llama el O1. Esto es muy loco. La presentación como está hecha. Quien lo está presentando, no de la forma que lo está presentando, en apariencia una dama elegante, con voz de hombre, algo todo muy andrógino, por decirlo de alguna manera. Y lo que va a presentar ahora es este dispositivo. Muchas veces van a escuchar que cuando está hablando la computadora se le mueve los labios a él, pero es por el tipo de inteligencia que utilicé para traducir. A ver a nadie hablando se lo pone en la boca de él. Pero esto es lo que está mostrando. El O1 Lite es la primera computadora de modelo de lenguaje de código abierto. Puedes hablar con él como si fuera una persona y te ayuda a hacer las cosas. Puede ejecutar el modelo de lenguaje en su computadora en casa o en nuestro servidor en la nube, haciéndolo portátil al conectarse a Wi-Fi o un punto de acceso. Para usarlo, solo empujas, hablas y luego él piensa y responde. Déjame mostrarte lo que puedes hacer. Está por el... ¿El próximo día, Sol? Un minuto. Lo loco de acá... El próximo día soleado es el 9 de marzo. Genial. ¿Tengo algo ese día? Revisaré tu calendario. No hay eventos el 9 de marzo. Como el O1 opera mi PC en casa, no necesité configurar mi calendario. Puede usarlo fácilmente. ¿Ver si hay concierto en Seattle ese día? Sí, tienes opciones. Opción 1, Bad Bunny. Se presentará en el Climate Pledge Arena. Ahí está hablando, pero está hablando en el original. Perfecto. ¿Puedes agregarlo a mi calendario y luego copiar y pegar un enlace al boleto en el evento? Luego, envíale a Page el enlace y dile, hey, ¿quieres ir a esto? Y ahí la computadora... Muestra una computadora que supuestamente está en su casa, en donde agarra, le escribe un mensaje, se lo escribe y se lo manda. Hecho. El concierto está en tu calendario y Page fue notificada. Fantástico. De nada. Por cierto, recibiste un correo de Mike preguntando sobre tu progreso en un artículo. ¿Quieres responder ahora? Necesito enviar el archivo a Mike, pero está en casa. Ese artículo debe estar en mi escritorio. Se llama Interfaz. Archivo de UniversalInterface.pdf en tu escritorio. ¿Quieres que se lo envíe a Mike? En este punto, podría pedirle a mi luz que lea o edite el documento, pero se lo enviaré a Mike. Sí, envíalo. El documento fue enviado a Mike. Genial. Entonces, ¿puedes ver la luz O1 como una persona inteligente frente a tu computadora? ¿Cómo podría ser útil? Volvamos ahora y te mostraré algo aún más grande. Este es mi laptop y la luz ha estado funcionando. De serie, es bueno para usar mi computadora, pero no puede hacer todo. Enseñémosle a usar una nueva app de escritorio desconocida. Hola, quiero mostrarte. Suena bien. ¿Qué quieres enseñarme? Aprende a enviar mensaje en Slack. ¿Cuál es el primer paso? Primero abre Slack. Y a partir de ahí le va a explicar paso a paso a la máquina cómo aprender. Una vez que lo aprende, ya está. Ya lo hace. Slack parece abierto. ¿Lo hice correcto? Sí, hecho. Genial. ¿Qué sigue? Presiona comando K. Bueno, le va a dar un montón de cosas para enseñarle a utilizar el sistema. De acuerdo. Monitorea mi correo. Si hay factura, revisa adjuntos y envía detalles a Mike por Slack. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo, la verdad que... Estaré atento a tu mantenimiento. Sí, sigue este camino que estamos haciendo. Insisto, acá le están viendo que la boca se le mueve a él o a ella cuando la máquina habla, pero es por una cuestión de la inteligencia artificial que utilicé para doblarlo nada más. Aprende, funciona con tu sistema operativo. Más adelante en este video dice poder ponerlo en varias cosas en simultáneo. ¿En varias cosas a otros dispositivos? Por ejemplo, dice que en un Tesla, en un auto también podría ponerlo. Dice que entiende de cualquier sistema operativo. Todos funcionando en un ecosistema abierto con protocolos e innovaciones comunales o comerciales mañana. Pueden obtener esto ya. Hoy estamos lanzando las versiones preliminares para desarrolladores del O1 Lite, el O1 Server y el O1 OS. El software, archivos CAD, diagramas de cableado, todo lo que necesitas para hacer un O1 Lite en una tarde para que puedas construir tus propios dispositivos de IA personales o comerciales mañana. Quiero que imagines un mundo con médicos que caben en tu bolsillo, juguetes inteligentes que hablan y enseñan, compañeros, Pokedex y robots. Todos funcionando en un ecosistema abierto con protocolos e innovaciones compartidas. La explosión cámbrica de dispositivos de IA. En las próximas semanas, vamos a lanzar un modelo de lenguaje de código abierto para el control de computadoras, una aplicación para tu teléfono y un dispositivo portátil que funciona completamente sin conexión. Si quieres construir este futuro juntos, habla conmigo y miles de otros desarrolladores entusiasmados en nuestra comunidad O1 en rápido crecimiento. Aceleremos juntos. Te veré allí. Bueno, esto salió este fin de semana. La verdad que está hablando muchísimo en todos lados sobre este dispositivo. que te da un asistente ya directo a hacer cosas que pensábamos que era imposible, porque va de vuelta cada vez que yo digo. El teléfono va a salir, no va a desaparecer, no va a estar. Y me dice, bueno, ¿y cómo va a ser? Bueno, parece que va a ser un poco así, ¿no? Mandale un WhatsApp a Nacho y decirle si está contento. Claro. Sí, se lo mando. Te acaba de contestar Nacho. Todo eso. Que es que sí, mandale esto. Y de paso, mandale una foto que la tengo en el escritorio de mi computadora sobre esta cosa. Es la foto esta. En estos dispositivos por el momento todo es hablado, no se lo muestra. Yo creo que vamos a necesitar cierta verificación. Una mini pantalla, sí. Pero todo está tendiendo a no tener la pantalla. Todo está tendiendo a no tener la pantalla. Al igual que creo que los dispositivos de captar todo en vivo. Yo estuve usando ahora unos Ray-Ban que Matías Meña, un socio mío, adquirió. Solo te las pones y a partir de ahí en las cámaras están acá. ¿Los de Facebook son? Son metas, digamos. Sí, la verdad que están bastante bien. Son muy cómodas, se escuchan perfecto. Es muy loco poder hablar. No son muy distintos. Acá tengo un Ray-Ban. No son muy distintos a este Ray-Ban. Tiene acá las dos cámaras, el micrófono acá, cuando te lo pones. La verdad que escuchas música muy bien. Los que están al lado no escuchan la música. ¿Y qué ves? ¿Ves algo en los vídeos? No, no, no. Por el momento no. Le podés prescribir, poner tus lentes prescriptos como hiciste vos, ponerle aumento. Puedes estar mirando, haces así, capta la imagen, puedes filmar, puedes postear en Instagram, tiene varias cosas. Y una vez vinculado al teléfono, también podés interactuar con la foto que acabas de ver y mandarla vos. No tenés para mandarla. Pero no hay dudas que si este aparato que vimos, este software, que en realidad es un software, un programa, puede interactuar con todos los sistemas operativos, como dice que se puede. Está programado en Linux. Linux es un sistema abierto en donde todo el mundo puede colaborar. Casi todos los servidores, casi todos los grandes, grandes core bajo Linux. La verdad que estamos viendo esto que le conté de poder dialogar. Cada vez lo vemos más, ¿no? Cada vez lo vemos más. Y creo que este fin de semana con este video acabamos de dar un paso fundamental para empezar a dialogar con los dispositivos que ya tenemos. no con nuevos dispositivos. Claro. Que me parece un poco que es el chate de cómo uno va adquiriendo tecnología. Sí, como se hace hoy en día con los dispositivos hogareños. Es una película real. Sí, sí. Semana a semana, semana a semana. Semana a semana también están las carreras de Fórmula 1 que sabremos qué pasó en Australia después de estos comerciales, después de estos temas y después de comerlo de palacero. Hermosos y bellos de Peshmond sonando de maldición va a ser un día hermoso. Te recordamos que a través de hashtag Dante en Vorterix Dante Morte. Vorterix Dante. Ahí está. Yo sabía que no estaba diciendo eso. Vorterix Dante tenés acceso a participar al sorteo del día de hoy por dos tickets para estar el once en el Arena de Villacrespo viéndolo a Dante. Atrás de la cancha de Atlanta. En el boliche, en el local. También cobra el teléfono esta gente. Claro. Así que al que también se lo cobra pero le importa menos porque lo usa mucho porque se puede comunicar con su familia que se encuentra en el exterior esta persona que sabe mucho de Fórmula 1. Voy de vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, no me... Has tenido grandes presentaciones esta no fue una. No fue una de ellas, sí, sí. Señoras y señores la Fórmula 1 corrió una nueva fecha en el circuito de Melbourne en Australia. Sí, exactamente en Australia. Un horario donde no hay que correr. Un horario donde no hay que correr. Uno se puede quedar a las 3 de la mañana esperando que sea la carrera. No lo hice, por supuesto. Me levanté 8, 8 y media y no leí el diario nada y ningún punto con la noticia y la veo. Bien. Y se te y te y te y le va pasando rápido pero ya en la primera vuelta había pasado algo pero no les quiero adelantar nada. No les quiero espolear absolutamente nada porque el que lo va a informar es quien les maneja la información de la Fórmula 1. Señoras y señores, ¿cómo ustedes? Fabio Fiammingo. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gran carrera vimos en Australia a una de la mañana. ¿A la una fue? A la una, sí. Lo que viene es muy difícil. ¿La viste a la una o no? Sí, obvio. Bueno, bueno. Obvio. ¿Y por qué le tenés el domingo a la no? Ya te dije, tengo que ver los tiempos en vivo, no es lo mismo. Igual yo quiero saber si te preparás algo, sí. No. ¿Nada que te acompañe? No, no, no me muevo. No, antes. Ya había, era el cumpleaños del novio de mi hija así que cuando llegué ya había comido, me senté. ¿Cómo cuando llegaste? ¿Fuiste al cumpleaños del novio de tu hija? Sí. Me invitó, cumplió 30 años y bueno, cuando llegué me fui y me escapé, dos y media me escapé y me perdí toda la previa hija. ¿De qué? De Juli. Sí, con el... Con el mono, sí. Sí, hace 8 o 10 años. Bueno, entonces... Sí, ya viven juntos, no viven más en casa. ¿Cómo que viven juntos? Sí, viven juntos. Qué asco. Viven juntos, sí. Ah, por eso fuiste a la casa de ella. Claro, fui a la casa de ella. ¿Y qué tal? ¿Cómo viven juntos? Bien, ya hace bastante, ya hace dos años que están tres años juntos y ahí andan bien. La cantidad de cosas lo estamos enterando ahora. Que fue de todas juntas. Tan difícil que te hacían, ¿no? No, no, no. ¿Qué pasó, papi? No, para nada. Ya está, como si estuvieran casados. Así que, bueno, llegué, me he pedido la previa que es muy linda la previa. No se van a casar, no se van a casar tampoco. La previa... Vamos a la Fórmula 1. ¿Y Fabio, cómo dice eso de que ya sabés que no se van a casar? Que vivan en pecado. No, en pecado, pero... Gran carrera en Australia. Después a las 10, si querés, me haces un reportaje y te lo cuento. Vamos a la gente a lo que le interesa. A la gente le interesa más esto. No, no, no. Y la más... Esa es la del medio. Esa es la más grande, Juli. La del medio está en Barcelona. La otra parece más grande. Sol. Sí. Más seria. Más seria. Sí, verdad. ¿Y Sol qué es de Navidad de tu... Está en... Ahora está en Alemania. Este fin de semana se fue a Alemania. No, no fue por trabajo. Ella está trabajando en Panasonic y viaja mucho. La semana pasada se fue a Inglaterra. Ahora está en Alemania pero porque cumplía años un amigo y se juntaron todos los chicos, los ex-alunos de la facultad se juntaron en Alemania y... Ah, mirá que buena juntada. Yo se lo he realizado para que nos juntemos en colegiales, ¿sabes? Sí, sí, sí. A todo carne vamos. A todo carne, una parrilla de acá de colegiales. Sí, hay descuento. Fue una fiesta tirolesa, se tunearon todos y la pasaron muy lindo. Hoy me pasó una foto que estaba en BMW, me mandó unas fotos y muy lindo todo. ¿En un auto o en la fábrica? En la fábrica. ¿Fue por trabajo? Así que... No, ¿eh? Fue por... Pidió el día, hoy pidió el día y se fue el cumpleaños de un chico y se juntaron todos los ex-alunos ahí que se recibieron, se juntaron en Alemania. Está pasando bomba, ¿no? Todo lo que están viviendo, sí. Está pasando bomba. Vea todo lo que destapó. Falta la machica. Falta la machica, pará. La machica está acá, se va a este fin de semana y se vuelve a Barcelona. No, tengo el corazón con agujerito, ¿no? Sí, vuelvo, sí. Ya me van a ver triste, así que... Claro, ¿y vos, Fabio, cómo estás? Y yo estoy triste. No le digas eso. ¿Qué le digo? Es decir que estás contenta aunque esté triste. No, van con la sinceridad, Fabio, la van con. A ver cuando mis hijos me preguntan cómo estás. Pa, me voy a vivir solo. ¿Qué te parece? Fabio, ¿qué crees? No le hago ningún drama. No, que se vayan a vivir solo, pero están lejos, nada más que eso. Vamos a la carrera, por favor. Están en Alemania. Es un chintín de incómodo. Pero ya está, había que sacarlo. ¿Y la otra dónde? ¿Y qué? ¿Estás sola entonces la más chica ahora en...? La del medio está sola en Barcelona, pero ahora va a Cetete, se va el... Este domingo se va. Vuelve a Barcelona. ¿Y va con la hermana? Y va con Sol, sí. ¿Eso es lo que te dijeron? Sí, es lo que me dicen a mí, qué sé yo. ¿Y vos cuándo vas a ir de vuelta? Yo me voy, no sé, en junio, julio, miré. ¿Cómo te vas para el verano? Vos más que para ver, hija, porque ya te saques la ficha, siempre decís, no, me siento mal. Ahora estuve con ella, dejo pasar dos o tres meses y me voy ahora después para que los tiempos se me acorden. Me voy en julio, vuelvo en octubre, después ellas vienen en diciembre y así se acortan los tiempos. Ok, perfecto. La Fórmula 1, entonces ahora sí se corrió. Les pido perdón a un cariño... ¿A vos te interesó, Tebo? ¿No te interesó? Es que yo conozco la historia. Claro, claro, claro. Y por eso no te interesó. Es mucho más interesante. ¿A vos, Pan, te interesa la Fórmula 1 o la vida de él? Claro, la vida de él, obvio, obvio. Bueno, después hacemos un bloque y se las cuento, no tengo problema. Ya pasó. Cariño de siempre la gente que me escribe durante todo el fin de semana, que ya se acostumbró porque siempre me preguntan, que les dé la opinión. Yo los invito a que estén hoy en el programa a nueve y media. Los invito a las ocho para que vean todo el programa. Tenés que hacer un canal de difusión, Fabio. Tendría que hacer. Lo soy muy... Sí, siempre digo lo voy a hacer porque la gente me pregunta mucho y las que no tienen que ver con la carrera se las respondo y todo lo que tiene que ver con la carrera los invito a que nos escuchen hoy acá en Vorterix y les cuento todo lo que pasó. Está muy bien. Eso me lo enseñaste vos, que no hay que regalar. Bueno, vamos a empezar con la Fórmula 2, con la Pinto. Uy, ya la le soltamos. Sí, había... Yo le tenía mucha fe. Tan canchero en la conferencia. Tan cancherito en la conferencia de prensa tan mal usándola. Siempre se escribió o sea, no aprieta un botón o le faltan... Mala leche, sí. Largó décimo tercero en la primera carrera, llegó cuarto, o sea que la posibilidad está si clasifica entre los primeros diez. Franco va a andar bien. El compañero le fue mal mucho. El compañero llegó en la primera carrera tercero y hizo la pole. Hogger, segundo había salido. Y en la segunda carrera el compañero venía primero. El auto está, el auto está y se pegó un palo en el mismo lugar donde se lo pegó Rasse. Se pegó un palo terrible. O sea que Franco se tiene que calmar, ahora tiene... La próxima carrera va a ser... ¿Para qué pasó? Salió, llegó séptimo. Salió décimo tercero, llega cuarto primero. En la primera carrera que la corta, llega cuarto. Hubo un par de incidentes, se pegaron dos autos en la larga, después se pegaron otros tres, pero bueno, lo supo esquivar. Y sabe gestionar bien el neumático, maneja muy bien Franco. Creemos. Lo que tiene que... No, estoy seguro, Mario. Se van a dar los resultados, vas a ver. Llegó décimo cuarto, o sea que décimo quinto, a Haya lo expulsaron y quedó décimo cuarto. En la segunda carrera sí se equivoca lo que vos estás diciendo. en el procedimiento de largada antes de la partida vos tenés que hacer un procedimiento en el volante de partida segura, lo hace... Que queda registrado. Que queda registrado. Que queda registrado. Exactamente. Gracias, Mario. A cuatro... Está muy bien el tema. Me sorprendés, Mario. No. A veinticuatro, a treinta y ocho, ok, este tipo tiene todo seguro como para que no mate a todos los que no se pongan a girar como loco. Exacto. Y haga un desastre. Claro. Si no haces ese procedimiento está mal porque ponés en riesgo el resto. ¿No? Una cosa así es. Es así. Por más que después largues bien, digamos. Claro, por más que largues bien. Sí, que largó mal después cuando largues. Yo no sé si tendrá algo que ver con lo de la otra vez. Largó mal. No hace el procedimiento de partida segura y larga décimo tercero pero se queda y queda último. Y en la segunda salida es esa, es la que no hace el procedimiento correcto. Entonces es una falla técnica y queda expulsado de la carrera. Sale último y llega séptimo. O sea que podría haber hecho una muy buena carrera saliendo de donde salía hubiera llegado al podio o por ahí. Pero quedó descalificado por no hacer este procedimiento. Por no hacer ese procedimiento son errores humanos. Son errores humanos. Por la otra vez también por apretar mal los botones. Sí, sí. Así que yo creo que bueno, vamos a ir ahora tiene un mes y medio para tranquilizarse. Vamos a ver si lo tiene. El auto está, el compañero de equipo como ya te digo hizo, creo que salió segundo en clasificación. En la carrera, en la primera carrera sale tercero y en la segunda venía primero y se pegó un palo terrible. Así que bueno, yo le sigo teniendo fea a Franco, es muy buen piloto, gestiona bien los neumáticos. Viendo la carrera te das cuenta que muchos pilotos que se empiezan a quedar porque no gestionan bien el neumático y Franco siempre va para adelante y hace muy buenos tiempos. Así que vamos a ver qué pasa. Estos autos no tienen publicidad no tienen publicidad casi. No, están todos. Les falta calcomanía por todos lados. Las calcomanías son todas de Franco y son chiquititas. La podemos nombrar. Globan, YPF, Visita Argentina y son todas partes muy chiquititas. Está tuñado como el... Ahí está, ahí lo tenemos. ¿Están esperando las otras empresas que lleguen por la parte más grande o podrían ser más grandes las pocas que tienen? No, fíjate, está tuñado como William porque a pesar el compañero de equipo tiene el auto naranja, nada que ver. O sea, todos representan a escuderías y pueden tener, corren con sus propios intereses. Así que no es como la Fórmula 1 que pueden dar órdenes de equipo. Así que tienen que pelear de igual a igual. Así que vamos a Imbol ahora, tenemos un mes y medio, hay tres carreras que no van a estar en la Fórmula 2, así que bueno, esperemos que se tranquilice un poco Franco y haga una muy buena clasificación y empezar de ir más porque bueno, también todos los que estaban adelante no sumaron, así que eso es bueno. Se había puesto décimo en el campeonato cuando le sacaron los puntos quedó décimo cuarto. Así que vamos a Imbol a ver qué es lo que pasa. Después, bueno, vamos a la carrera, gran carrera de Carlos Sainz. Me sorprendió la carrera que hizo Carlos Sainz desde la clasificación hasta la carrera. Generalmente Carlos Sainz hace otra cosa que también me barriaban en las redes porque yo sigo que Leclerc es mejor. Para mí sigue siendo Leclerc mucho mejor que Carlos Sainz. Pero lo está demostrando. Pero bueno, me dice, y Fabi, bueno, hoy te voy a contar qué es lo que pienso. Hizo excelente carrera, excelente carrera hizo Carlos Sainz. En la clasificación siempre le falta un poco en la carrera, pero en la carrera hizo muy buena carrera, me sorprendió, siempre fue muy rápido. A lo último tiró lo que tira siempre. Me estoy quedando sin goma cuando faltaban dos vueltas y Leclerc estaba y Leclerc estaba a cinco segundos. Tiene eso que no me gusta. Todos estaban diciendo, sí, todos estamos sin goma, está terminando la carrera, de pedo, estamos llegando de pedo. Pero fue muy rápido una vez que estuvo adelante de la carrera cuando se queda Max Verstappen. Bueno, la noticia es esa que Max Verstappen se quedó y un poco lo que decías vos coincido. Creo que vamos a coincidir, Mario, que decís. Es lo mismo. Está bien, la carrera fue más entretenida pero no estamos viendo sobrepasos, creo, que lo que nos habían prometido que estos autos... Solo sacaban la de adelante, atrás sigue pasando. Sigue pasando exactamente igual. Carlos estaba adelante, Leclerc venía atrás a cinco segundos y yo creo que nunca lo iba a poder pasar. Puedo achicar la brecha pero nunca lo iba a poder pasar. Cuando estaban en el primer Sting estaba adelante Carlos Sainz cuando se quedó Verstappen. Venía atrás Norris muy lento, Leclerc venía mucho más rápido y no lo pudo pasar. Por eso es que hace una parada temprana en la vuelta nueve, Leclerc para para hacerle el undercap que lo hizo y después Norris venía muy rápido de atrás pero tampoco lo pudo pasar. O sea, lo que tantos nos habían prometido que son los sobrepasos no se están dando. La carrera es distinta porque no está Mac, no se cortó adelante, terminaron todos más o menos... El de adelante no fue Verstappen, es la única diferencia. O sea, es que en internet hay campeonatos que hacen sin Verstappen. Puntúan, lo sacan a Verstappen y puntúan como si no... Muy interesante. Pero bueno, hoy no estuvo Verstappen, después de 43 carreras se rompió el Red Bull, no solo se le creó la masa trasera en el freno como si tuviera el freno de mano puesto. Claro que sí, un problema de principiante de auto ese que te salís y viste con lo que decís ¡Está pesado esto! ¡Pip, pip, pip! ¿Fue jornada ese? Estuvieron incómodos, sí, el Red Bull estuvo incómodo desde la primera tanda, no hicieron el mejor tiempo, siempre Ferrari sacó el primer tiempo, siempre estuvo adelante, creo que eso un poco lo incomodó. En la práctica 2 cambiaron el motor, cambiaron la batería, cambiaron todo. Puede ser que ahí haya venido el problema, que hayan armado algo mal, desarman todo el tren trasero. Incluso rompieron los frenos, hubo partes que volaron a mí. Si eso hubiera explotado en el box hubiera sido un desastre, porque son de carbono, esos discos trabajan a altas temperaturas y no nos frenan, trabajan a mil grados, por eso cuando paran los autos le ponen los ventiladores para enfriarlo y bueno, al tener la masa apretada, imaginate, mil, mil doscientos, mil trescientos. La gente no sabe que en carreras que tienen rectas muy largas, van apoyando un poquito el freno, porque si no se refrigera mucho en larga y no frena como debería frenar. Entonces van al palo pero siguen apretando un poquito para que se caliente el freno y tienen, no, es re loco eso. Me sorprende Mario, me sorprende, sí, es verdad eso. Esa masa de freno que es de carbono trabaja a alta temperatura, si está fría no trabaja. Entonces, a veces vemos las imágenes cuando se ponen el rojo vivo, se pone el rojo vivo porque si no, no frena. Cuando vos le arrimás la masa, levanta temperatura y frena. Si no es verdad, no frena. No frena. Pero bueno, al tener todo frenado, imagínate, mil grados de temperatura, sigue levantando temperatura, se prende fuego todo, venía el auto, lo iba en atrás, lo pasa porque tenía ese inconveniente, si no, creo que no lo pasaba Carlos Sainz, bueno, nos queda duda pero yo creería que no lo hubiera pasado, pero gran carrera del español me sorprendió, hizo una muy buena carrera, hizo todo bien desde el primer día. Recordemos que está despedido, ¿no? Está despedido. Recordemos que el año que viene ya sabe que no corre ahí. Está despedido y está operado. Y un juego más suelto, ¿viste? El juego más suelto. No, viene después. Muy bueno el chiste, que lo habían operado de la apendicitis, y dice que volvió ahora y que como pesa menos porque no tiene apendicitis, él recomienda que se aprenda la apendicitis porque trae suerte y pesa menos. No, me sorprendió Carlos, sí que felicitaciones al español, pero sigo pensando que le creer es mucho mejor, por eso Ferrari y todo el mundo lo sabe, lo dijo, pero Carlos Sainz va a conseguir, ya se lo aviso que el año que viene va a estar corriendo no sé en qué escudería, la City Season sigue abierta, está esa butaca de Mercedes, lo de Red Bull se paró un poco, no se habló más, vamos a ver qué es lo que pasa de acá a dos semanas que es la carrera que viene, que es este... ¿Y a Checo el ancla que le regalaron la va a seguir usando? Checo tuvo problemas, sí, me llamó la atención eso, Checo con el auto que tiene debería estar adelante, tenía que haber ido adelante, tenía que haber estado por más que salga sexto, séptimo, como siempre digo, el Red Bull tiene que estar adelante, después acusó problemas con el 20 puntos de carga, perdía 20 puntos de carga aerodinámica, por eso no... Perdió el ritmo, al principio no era fuerte, pero después no llegó el ritmo, es más, estuvo adelante de Alonso y Alonso no se le despegó, por 20 vueltas no se le despegó y era porque había perdido carga aerodinámica, rompió el piso y no tenía carga. Así que bueno, después la carrera la garra de Carlos Sainz, otro tema que me preguntaron muchos es el tema de Albon, si está bien, si están mal, se rompió el Williams, se pegó un palo muy fuerte el Williams y no tenían chasis de repuesto, no llevan auto de repuesto. Eso es otra vergüenza, hace poco no dejaron entrar al equipo Andretti porque no le agregaba valor agregado a la Fórmula 1, creo que es verdad, para que venga un equipo que pelee por los últimos lugares no está bien, yo le daría espacio a las terminales como va a ser Audi que en dos años se suma la Fórmula 1, eso sí que la entrega valor agregado, pero esto tampoco le entrega valor agregado, que un equipo no tenga un chasis de repuesto y que tenga que presentar un solo auto es una vergüenza para la Fórmula 1, así que espero que William no tiene presupuesto, si no tiene presupuesto que se lo venda Andretti a ver si puede hacer mejor las cosas o que lo vendan el equipo, pero no puede ser que un equipo no tenga dos autos, un chasis de repuesto para presentar las dos unidades. Eligió Albon, yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, Albon es mucho más piloto que Sargent. Y hay libertad total para elegir a quién corre, ¿no? Es como se presenta el equipo y después puede jugar y correr cualquiera. Sargent está en la Fórmula 1 porque es americano, nada más, y la Fórmula 1 es americana, tiene tres grandes premios y necesitan un piloto americano. Hay muchos mejores pilotos que Sargent, pero no, está Sargent, eso yo también no estoy de acuerdo y está bien que lo hayan elegido Albon porque podría haber hecho un mejor papel, aunque a todos nos duela. ¿Y el palo al fin de la carrera? Y otra cosa es el palo al fin de la carrera, sí. Yo sabés que justo estaba mirando la cámara a un borde de Russell porque era el único que estaba en condiciones de pasarlo a Alonso y vos sabés que después veo bandera amarilla en la pantalla y digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y no me daba cuenta y lo veo Russell dado vuelta justo tenía la cámara. Es desesperante lo que le pasó a... Primero vamos a... ¿Por qué se produce eso? Yo voy a poner esta imagen, no sé qué va a pasar con esto, pónganla, cuánto mucho... Si nos vamos de acá es... Es porque la corta. Sí, sí. Ahí está. A ver si listo, quería verla, un borde. Sí. ¿Estás desesperado detrás ahora? ¿Tú has pescado detrás ahora? No hay problemas en el frotter. Virtual, Virtual, slow down, slow down, get your Delta positive. Red flag, red flag, red flag, I'm in the middle of a track. Red flag, red flag, red flag, you got a stroll. Red, 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 Mano, tranquilo, mano, tranquilo. Claro, lo que pensó... Justo quería hablar, quería hablar de esto, que es un tema aparte, lo puse como tema aparte de la FIA y pegarle a la FIA. Russell es este, el representante de los pilotos por la seguridad de los pilotos. Fue desesperante, yo lo vi eso en vivo después cuando recapitulé y pide bandera roja y está bien lo que él pide, debería haber sido una bandera roja, grave error de la Federación Internacional del Automóvil. Lo único que no resiste en estos autos son los golpes laterales. Está en el medio de la pista, en un lugar ciego a 300 kilómetros por hora. Red flag, red flag, bandera roja, por favor, help, pedía. Es el único impacto que no resiste un Fórmula 1 y estaba en riesgo la vida de Russell. Es la posición más vulnerable en la que puede estar. Era un tipo parado esperando que venga el auto. Le pega un auto, encima es una curva ciega, le pega un auto y lo parte, chau, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Bandera roja es lo que tiene que hacer. ¿Y no determinó bandera roja? No, bandera amarilla y después virtual safety car. Pero eso no hace que... Perdón, para saber, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de las cosas? Por ejemplo, vos pones bandera amarilla y lo que tenés que hacer es levantar un poquito, pero si vos levantás, bajás 20 kilómetros, está bien, estás dentro de la ley. Pero si no venía a 280, venía a 260, lo matás. Después, virtual safety car, reducís la velocidad a un 40%. Tampoco es seguro. La bandera roja, parás, sabés que se para la carrera y es que vas a hacer. Y le aparece automáticamente en el auto. El auto se le pone en el visor, a todos en rojos se le pone. Chau. Levantás, es la única segura para que no le pegue. El tipo estaba en la mitad, veía que estaba en la mitad, y acá me parten. Era la vida, la vida. No hicieron eso, no hicieron eso, pusieron el vértigo. Después se calmó cuando empezaron a pasar los autos más despacio, se calmó, pero la verdad que fue un momento bastante incómodo. ¿Por qué se produce esto? Alonso, muy vivo, es una maniobra que hacen todos los pilotos. Cuando vos tenés un auto atrás, lo que podés hacer para ganar tiempo es frenarle antes, obligarlo al que tiene atrás frenar y vos acelerar primero porque ahí estaba la detección del DRS y él lo quería hacer era hacer un colchón de un segundo para que no le dé el DRS. Creo que se excedió, frenó 100 metros antes, la telemetría daba esa. Es una maniobra defensiva. ¿Es ilegal? No es ilegal. Pues si querés poder levantar, pasame. No es ilegal. Es una conducta peligrosa. ¿No se considera como tapón, por ejemplo? No, era una trayectoria única esa, por lo cual o vas por la tierra o vas por la derecha que está sucio y no podés frenar. Depende del jurado, ¿no? Es sucio. Todos los pilotos saben que todos frenan en el mismo lugar, entonces vos confiás que eso va a pasar. Por eso a veces pasa cuando hay chicos nuevos que frenan en otro lugar porque tienen miedo y le dicen, bueno, boludo, que alguien le explique manejar a este, bueno, vamos a matar todos. Sí, tal cual. Es así, es una avivada, pero yo no creo que Alonso quería esto. Atraverso te cae trompada por eso. Alonso no quería que pase esto, es muy amigo de Josh Russell, viajan juntos seguramente esta consecuencia. Sí quería que él frene a acelerar el primero. Como vos y Tebo, Dani, pero en avión privado. Viajan juntos en avión privado. Ellos van en avión privado. Sí, jugando las cartas en su jet privado. Pero, bueno, la consecuencia es que le dan 20 segundos a pasa del puesto 6 que no es significativo al puesto 8. Le dan 3 puntos en la licencia que cuando llegás a 12 te bajan una carrera. Así que fue un poco peligroso. ¿Cómo quedó esto, Fabio? El campeonato quedó interesante el campeonato. ¿Tenemos la placa ahí del campeonato? Sí. ¿Pilotos queda interesante todavía? Max Verstappen 51, y sí, por ahora sí, 51, Charles Leclerc 47, Sergio Chequepero es 46, Carlos Sainz 40. Se pone lindo, vamos a ver qué pasa ahora en la estampón. Estamos cerquita, ¿eh? Están mucho más cerca, por eso, sin Verstappen es distinto. La cara de todo esto es que nunca hubo tantas carreras como este año, ¿no? Y eso va a haber 24 y le da más ventajas, pero, bueno, la realidad es que estuvo muy cerca este Ferrari de mucho más cerca como siempre y McLaren en carrera anduvo muy bien en el mismo ritmo en el mismo ritmo que la Ferrari desastre Mercedes, desastre Gaston Martin. Le agradecemos a Palacete que como... Nos trajo la rosca, sí. Y nos trajo la... Iba a decir, y nos trajo la rosca... Trajo chipacito. Trajo de todo, trajo sanguichitos. Chipacitos. Con ese jamón tan rico que le ponen jamón. Sí, sí. Yo lo único que dejo como jamón es cuando traen eso, la verdad. Sí. Alfajor de maicena. Alfajor de maicena y además el... esa crema pastelera arriba de esos vigiles. Es impagable cómo hacen la crema pastelera de estos tipos. Sí, es increíble. Deberían dejar de hacer todo y tendrían que mandar poste de crema pastelera a todo el mundo. La mejor crema pastelera hasta el papel. ¿Por qué no es más uno de estos en España? Viste que a... La rompería, sí, sí. Le está yendo súper bien a Maru. A Maru le está yendo barba, yo iba a comer muy seguido ahí. Estaba explotada la torta a 60 euros así que imaginate, iba a abrir un seguro local. Sí, todo lo que es dulce argentino le está yendo muy bien allá. Claro, la torta a 60 euros la construían para abrir un palacete ahí en Barcelona. 70.000 argentinos hay en España. ¿En España en general? A todo le va bien. En España en general, 70. Creo que en Valencia solo hay 27.000, no sé cuánto. Sí, en Barcelona no sé cuánto, pero la comunidad más grande... ¿Cómo no es el palacete en España? Ahora voy a hablar con Julián. Lo abrimos vos y yo y le decimos a Julián que nos mande todo. ¿Te prendés? Sí. Bueno, y aprovechen que viene Pascua ahora de encargar las rocapas. Un palacete. Buscate un lugar y lo hacemos. ¿Dónde lo hacemos? ¿Barcelona? ¿Dónde crees? No, en Barcelona. Barcelona es el lugar. Mucha gente. ¿No es más caro que Madrid o Barcelona? Sí, pero yo tengo el departamento tuyo por eso no me hago problema. Ah, bueno, pero si voy yo del departamento mío que vamos a vivir todos juntos. Una linda comunidad. Tú puedes vivir asentado. ¿Tenés una sala chiquitita ahí que es para...? ¿La sala chiquitita qué? No, está bien. Yo voy a dormir ahí pero bueno, si te molesta no voy. Llega a bolsa de dormir. No, duro. Yo de mis hijas no quería molestarlas. Tengo el lugar. Y anda lo de tus hijas. Bueno, me voy a dar mis hijas. ¿Sabés qué? No pongamos un carajo. No, no, no. ¿Sabés qué? Ahora no ponemos un carajo. Voy a poner yo solo el paracete. Ah. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso. Maldición va a ser un día hermoso. Llega el momento de actualizar el tránsito. Juan Weise, adelante por favor. Muchas gracias para actualizar los datos del tránsito. Hubo un choque en Panamericana Ramal Pilar kilómetro 44 a la altura de Paseo Pilar sentido al norte y en Autopista Buenos Aires desde La Plata un camión balizado en el kilómetro 34 del Ramal Gutiérrez. Sentido a la Ciudad de Buenos Aires afecta parte de salida a abril. En Ciudad de Buenos Aires corte por operativo de seguridad en Juan Bejusto y Boyacá en ambas manos y en cuanto a las rutas de la provincia personal de vialidad trabaja en la ruta 51 en el tramo entre Arrecifes y Carmen de Areco en tareas de bacheo. En servicios tren Roca Ramal Bosque limitado tren San Martín y Belgrano Norte con demoras el resto de trenes los subtes el perimetro operando en forma normal. Muchas gracias hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias Juan Weiss muchísimas gracias. Estaba viendo que pasaron una inteligencia artificial y me dijo a ver esto déjame abrir dame más dame audio video dame audio video en la fase en la fase de grupo los equipos que pasarían a los octavos como primeros pasarían Fluminense Sao Paulo Gremio Liga de Quito Flamengo Palmeiras Peñarol y River Plate y como segundos lo harían Cerro Porteño Barcelona el pulpo pol de la inteligencia artificial se dio la cabeza independiente Rosario Central y Nacional ya en octavos luego del sorteo los enfrentamientos serán los siguientes Sao Paulo versus Independiente Palmeiras versus Nacional Gremio versus Cerro Porteño Peñarol versus Barcelona River Plate versus Bolívar Flamengo versus Estudiantes Fluminense versus Junta y Liga de Quito versus Rosario Central y pasarán a cuartos Independiente Palmeiras Cerro Porteño Barcelona River Plate Estudiantes Fluminense y Liga de Quito en la llave entre Independiente del Valle y Palmeiras ganará el Verdao en el que jugarán dos de las sorpresas pasará a la semifinal el Barcelona en el enfrentamiento de los dos argentinos River Plate será quien avanzará y en el último de los cuartos de final el último campeón ganará dicho enfrentamiento ya en semis los enfrentamientos quedarán así Palmeiras contra Barcelona y River Plate contra Fluminense en el primer partido después de un partido parejo pasará a la tan ansiada final el equipo brasileño y en la segunda llave el ganador de estas semis será River y por último en la final después de la final el equipo campeón de la Copa Libertadores de América dale 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 ¿aquí en verde? sí se van a perder las Libertadores no, no importa no importa será el club atlético River Plate lo hizo Dominguez esto como campeones Alejandro Dominguez ah, es que satisfacción que se siente hasta perder soy campeón igual sos muy optimista con el presente sí, sí no entiendo lo putean o van a llegar a la final de Libertadores se putea para que el equipo para que llegue a la final de Libertadores hay que despertar es como un estímulo hay que despertar al plantel bueno también cuando se diseñó el mundial que se hizo jugar automáticamente en los FIFA para ver quién se la campeón quién se la campeón Argentina quién se la campeón Argentina es bueno somos campeones de la Copa Libertadores de América qué bueno ahorrarte estos seis meses claro esta angustia de no pagar entradas anoche en el Club Tarina estaban jugando los Lakers señores, señores acá están los Lakers y ahí está la selección argentina que salió en los como en el 5 años saludando por las pantallas toda gente que están en estadios increíbles todo el tiempo personas que durante un momento fueron las más vistas del planeta en una cancha de fútbol pero cuántos son boludo muchachos lo que demuestra que cuando te ponen en una pantalla todo el mundo se comporta la misma manera el ser humano se comporta igual el ser humano se comporta igual Gastón Edul lo acaba de publicar en su cuenta de ex Dani ganamos todos todos ganamos todos Johnny Mitchell que está volviendo con todo Johnny es una lástima que no lo esté viendo sí, sí lo hemos visto acá cuando la presentamos no, no, no creí que había quedado ciga no, no debe estar casi sorda era un chiste de ciego disculpame no, no la hemos presentado no puede ver cómo que no está viva no, no está ciga el año pasado se acuerdan cuando presentamos la actuación de Johnny Mitchell en el festival de Newport hermosísimo que regresó muy grande ella no toque amigo both side now exactamente que también la habíamos dejado por ahí que tiene dos, tres videos creo que han salido de lo que fue la actuación de ella en Newport esto que estamos viendo ahora una belleza pero total con Marley Hagar ahí muy cerquita de ella con bueno grandes figuras del mundo del folk del country y demás y ahora ha regresado a Spotify y la verdad que yo decía ganamos todos un poco en chiste en el título de la noticia me sirve un poquitito a mí esto para hablarles un poco de quién es Johnny Mitchell en cualquier momento voy a decir quién fue pero ahora quién es Johnny Mitchell y recomendarle tres obras que para mí son fundamentales hay cuatro discos fundamentales para entender me parece la historia de Mitchell yo traje tres muy muy cortitos pero explico un poco de dónde viene esta decisión de regresar porque es la segunda persona ya octogenaria casi que está regresando a Spotify junto a Nelly Young que había te acordás que se había rajado era el abuelo el sonido era una mierda el viejo el grito a la nube Spotify es una cagada sáquenme todo de Spotify la hora es que lo mato la hora es que lo mato le han hecho firmar algo contra su voluntad yo quiero decir nosotros no estamos en Spotify nada más que porque no nos pagan no sé qué regalar claro volvió con el equino exhausto Nelly Young y dijo bueno en realidad ustedes si son los número uno en plataforma mejor en el sonido primero y hágame volver así que dijeron bueno viejo venga acá nadie lo echó puede volver cuando usted quiera a ver aclaro el caso del Nelly Young él se había calentado con Joe Rogan y los podcasts antivacunas y dijo yo no voy a dejar mi música donde hay alguien en la misma plataforma que en este caso está fomentando la antivacunación atrás venía Johnny Mitchell y dijo voy a hacer lo que hizo el abuelo que está primero y retiró retiró igual que Nelly Young todo ahora los dos decidieron volver a poner su música y por qué me centro en el caso puntual de Johnny Mitchell porque la verdad es que es un artista que a mí me gusta escucharla cada tanto yo creo que es es el primer rayo de la mañana Johnny Mitchell si tuviera que decidir un poquito su música yo creo que es la primera luz de la mañana tiene esa dulzura tiene esa calidez y no encontrarla para escuchar discos hay algunos que me gustan muchísimo y no tenerla ahí a mano y siempre con algo en Youtube que no suene tan bien que sean la verdad que diferentes canciones del mismo disco me hacía un poquito de ruido bueno en este caso ha decidido ya directamente colocar toda su música en la plataforma ya la podés escuchar podés escuchar todos los discos de Johnny Mitchell del primero de 1969 en adelante ¿Docking Dog están? está todo está todo yo a ver para mí la carrera de Johnny Mitchell fuerte fuerte es hasta el año 80 si de ahí en adelante por más que los últimos 45 sean muchos yo creo que lo mejor de ella lo dio hasta 1980 81 si me permiten elegí tres discos particularmente de ella que son bellísimos para que puedan descubrir aprovechándola que la tenemos ahora metida en Spotify el primero es River River es el disco que ella saca en 1971 está River hoy es tremendo es perdón River es la canción el disco que se llama Blue con esta canción me iba a casar con este tema ¿con quién te ibas a casar? con Luciana ah no creí que era con otra mujer no 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 fuimos a la iglesia elegimos el tema sonó el tema en la iglesia yo con el cura un día de semana digo lo podemos probar lo probó hice así me emocioné después doble circular de cordón tuvo Valentino mi hijo más chico en la panza de ella tuvimos que cancelar todo tuvo que hacer reposo seis meses vendimos vestido todo ¿nunca te casaste? por iglesia no sí por civil todo preparado todo la fiesta todo salón todo moló en una catedral vestido tuvimos que cancelar ¿estás para casarte ahora? este 2024 sí claro te lo armamos sí 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 estamos fecha de la boda cuando la original ¿cuál fue? la original creo que en coincidencia con cuando nos conocimos iba a ser en noviembre perfecto noviembre de 2002 yo no puedo ni el 10 ni el 20 de cumpleaños a mis hijos pero yo estoy libre en noviembre se acabó lo de Johnny Mitchell de hecho ella probó vestido todo ¿lo sigue teniendo el vestido? no pero como le hacemos que le pedimos que un alto diseñador se lo haga y vamos a entrar se lo regalamos en esta canción a ver te digo en noviembre ¿qué tenemos? sí mayo, junio ¿qué tiene que ser? un sábado idealmente viernes bueno no pero una fiesta es más fácil el fiesto odio los casamientos pero yo a este voy a ir ¿qué les gustaría de mediodía? ¿de tarde? ¿qué hay que hablarlo con ella? lo que sea vamos a estar de acuerdo seguramente vamos a estar de acuerdo ojo mira que se puede suspender todo que puede derivar en una separación profunda más o menos ¿qué fecha de noviembre? coincidente si puede ser la primera semana mejor que es el cumpleaños de ella y estaríamos bien ok tengo en noviembre tengo el sábado 2 o el sábado 9 vos no podías el 9 dijiste Mario el 9 puedo el 10 no puedo ah el 9 ¿son 9? si ella cumple el 4 estaríamos perfectos ok empecemos a anotar Pam anotá ¿qué crees que necesitas? traje querés un smoking no te va a salir un centavo si si un traje si y te vamos a hacer regalos increíbles si no quiero ir mal vestido ok smoking si que lindo si lindo elegante pero no como los de antes que ella elija que tipo de vestido quieres ok si quiere uno blanco que lo elija ella vamos Pam anotame para el es fácil porque es alquilarle y no tiene pretensiones no me pongo en remera de danza de ella si se lo vamos a regalar si con dania una casa de frases que tipo de diseñadores porque hay varios buenos pero que sería tipo alta costura vestido largo podemos pedirle a alguien que tiene alta costura que ella elija cual le gusta y se lo adaptan a ella no no tengo idea quien es yo soy un benito Natalia Antolin también puede ser que es muy elegante Natalia Antolin Verónica de la Canal bueno busquemos Benito Fernández si re si bueno buscamos eh que está buscando una iglesia en especial está buscando mirá yo habíamos encontrado una iglesia en Urlingham muy vieja muy linda que tiene una enredadera afuera capital preciosísima si si me dan una no 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 que elegí elegí capital sería mejor pero elegí de Urlingham vamos a usar Urlingham mirá si querés podemos romper la bola Urlingham mirá podemos usar la que fueron mis viejos que se casaron ahí que es San Carlos que está en Caballito excelente déjame verla por la iglesia de San Carlos pero tiene que ser muy linda adentro ah bueno no 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 sé no me acuerdo yo no fui nunca yo no fui a la iglesia San Carlos ¿dónde queda? eh Caballito Caballito déjame verla San Carlos Pizzería no creo no 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 iglesia iglesia San Carlos creo que está sobre la calle de Juan Butito ah mirá que lindo ahí está ¿es San Carlos? es San Carlos o es San Carlos de Madrid es Canterbury eso no 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 es esa la tengo acá la tengo acá eso es lo que aparecía a ver yo también tengo ah mirá con razón mis viejos se casaron ahí eso está en la capital federal sí Caballito acá la iglesia ok que sea esta mirá vayamos a chequear igual es hermosa in situ de afuera hacia la velina me voy a caquear una cosa déjame ver es esta es una basílica sí basílica de San Carlos mira está acá vayamos a restaurar porque noviembre es alta temporada de casamientos ay de acá es un toque primera junta son tres cuadras cuatro cuadras no 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 vayan como quieran ahí está esa mira que le digo es Nueva York la quiero ir vení Fabio puede decir que está en Tribeca parece Nueva York sí es Tribeca nada que enviarle a San Patrick a San Patrick es como mucho sería un símbolo mis viejos se casaron ahí también sería como todos lo hacemos para que entres con el tema este con esto perfecto si falla eso se canceló querés que entrar con o sea entrás con esta no hay duda y cuando salís querés un coro te gustaría una de María tenía una canción también de salida era lo único que tenía preparado no fue lo que probé todo era Yoga de Bjork Yoga es con J en J con Yoga de Bjork sí por qué no la canción hermosa no hay matrimonio que sobreviva el éxito de tu matrimonio fue no haberte casado el éxito fue porque nunca no pero aparte están me estás anotando todo esto no quiero creer está en homogenics está grabado en YouTube ni me escucha no estábamos buscando el tema acá con Tevo porque él quiere ser el operador del sonidista de tu casita no, no, no casamiento no venía a laburar no, no, no que lo haga vos no, laburar no ah, pero yo quiero ser como tu Claudia Villafañe o como tu Bárbara Díez wedding planner Claudia Villafañe o Bárbara Díez ¿tego un casamiento con misa de una hora? no, hacemos vamos no, un edit algo más creo que en San Carlos habrá aparte el tema civil ya está resuelto no hay que no, no, no hay que asesinar con el civil la ceremonia es la consagración del matrimonio de forma religiosa de hecho lo tengo va, lo tengo lo tenemos no, hay Manuel vamos a lo súper lindo eso fiesta y fiesta y queríamos hacer lo vamos a hacer teníamos cotillón todo salón ¿qué pasa, tío? fiesta en el teatro hay que hacer acá no, ¿para qué te soy Maradona de una parte es un montón ya los hitos chiquitos no, no no, no es chiquito ¿no? sí, pero tiene que entrar no te va a gustar flema y capanga y capanga sí los capangas están comprometidos ya están comprometidos sí y acá lo podemos hacer yo no tengo problema lo pago un sábado un sábado medio complicado es algo que sea mediodía y hay que terminar temprano ya me mandó ya tengo ya un mensaje del chino diciendo me parece que no si no te molesta que se mezcle con la puerca claro tengo que ver que entran muchos gays porque también en la plop no tengo problema también junto con la plop que bueno igual esta noche te he permitido guayar cosas no, ok no, no, un salón busquemos un salón seguimos en Capital para el salón porque igual esa noche te le regalamos una noche elegí ah, eso te iba a decir muerto gracias, perdón una señal noche elegí o Duco o Hayat o el Palacio Duco no importa lo que te vas a matar con desayuno te vas al otro día lo que sea cualquier de los dos me gusta igual es una noche con este entran si, con este entramos entra ella hay que aportar la de mierda ganadores en nuestra vida perdón que es eso Palacio Buckingham que es eso si, ahí es donde estamos vamos a hacer todas las previa lugar afuera me gusta un gaseo no, no, mucho riesgo mucho riesgo se sube la tensión que se vive después estamos con María Becerra y se prendan las pantallas todo embarrado hay una puerta donde hay un techo para ella quien sería bueno que toque y para ella ella me da panga Abel Pintos no, no no lo sé no, un banda de turistas ponele te voy a decir Babasónico porque es la banda que le gusta a ella y Babasónico le gusta que sean Babasónico es complicado anotame Babasónico vos que querés no, yo con Capanga estoy estoy bien y Capanga Babasónico y Capanga perfecto Babasónico y Capanga perfecto un look run para en el medio para levantar la fiesta Luke Ra no sé qué es eso que alguien saque a bailar a la morocha pero lo podemos poner en sonido y aparte no idea con nosotros dos Rari o sea salvo con Bjork viste que cuando nos llevan a la brecha nosotros llevamos a la Climax claro listo el otro día ardeo listo y ya está antes que me cobren y acá a noviembre te va a cobrar igual alguien va a pagar no hay problema alguien va a pagar ok claro necesitas un momento así igual separemos Johnny Mitchell y esto por 5 horas en un medio no se necesita hay que sostener hay que sostener no quiero escuchar espineta pero digo separemos comemos comemos no en entradita finger food más de finger food todo si si un poquito puede ser que no sea muy largo bueno no sé de tu casa puede venir para la sete no yo mismo no quiero que sea muy largo tengo vals también para bailar un especial el tema del band lo tienen también si que raro take this waltz de Leder Coen no no en serio si la canción hermosa toma este vals take this waltz yo con Leder Coen me quiero morir entonces me da no sé cada vez que escucho esta canción es un vals es un vals si es un vals es un vals es un vals es un vals de Jack el Destripador de la navidad de Jack pasó Lester Banks por la puerta y hizo así me dijo bien parece mirá que la bala musical lo que te estoy dando es para un vals parece hecho en Viena llamen al barco en que tienen que hacer en vuelve de noviembre salvo la estación de espiritismo dudo que el cuento bueno bueno tomo tu tiempo Daniel Daniel Dani que estás pensando a mi me gustaría tipo Brasil ok yo porque conozco más sur o no de Brasil y yo el norte no lo conozco siempre el fondo de bolsa en Bahía el Salvador el Salvador el mío fue fondo de olla con respeto no Camboriú yo también yo me fui a Garopava Pipas muy lindo también más acogedor Pipas norte si bueno Pipas ok Brasil Brasil ok una semana una semana estamos bien tenés para dejar el pibito todo estamos noviembre bueno hay que apuntar a mi suegra y no no nos boicotemos no se me enferme no 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 esto se hace con muertos incluso con ustedes o sin ustedes con uno de los dos se hace no listo si podemos dejar acá los niños está mi suegra si no bueno está mi cuñada lo podemos dejar ya nos ponemos a trabajar en esto si Pam nos ponemos a trabajar en todo esto que tenemos Pam dame dame un resumen de lo que hemos agarrado bueno queda la fecha del sábado 9 de noviembre ok lo festejamos en la iglesia de Caballito San Carlos bien hay que buscar la fecha hay que pedir fecha ya eh si hay que pedir ya la fecha hay que hablar con el culapárroco de ahí hay que conseguir un smoking hay que conseguir un smoking para Dani si conseguir un alto diseñador para su señora tenemos que conseguir un salón en Capital dame dos segunditos querés que los nenes también estén vestidos como vos con smoking te gustaría que los padres ¿quién querés de padrino? ah que difícil la pregunta a mi no me mire te agradezco no me mire gracias ah no si lo hago si lo querés lo hago pero creo que te vas a buscar un amigo más amigo si necesito un padrino lo estás haciendo solo por dinero necesito un padrino si y una madrina si una madrina también pero en mi caso me preocupo por el padrino buscar padrino no yo lo tengo que decir no no pregúntame a Luquita igual por la duda no no le pregúntame a Luquita no lo puede poneme ropa para los tres pibes ok o sea como Messi que entró con los chicos exactamente Dolce Gabbana 1.94 mire más grande bueno está bien tela para cortar se alquila se alquila se alquila si se alquila bueno helipuerto necesitas para no necesito no no estoy en paso del narco en helipuerto no gracias no pero si un auto para que te pase a buscar y te lleve bueno eso lo podemos hablar con el pola querés salir de tu casa o desde el hotel no del hotel auto tradicional el hotel que esté para el día que vayan a la mañana el día que se casan así ya están desde la mañana ahí se preparan ahí un early check in ok así entran a 10 de la mañana ya desayunan todo maquillaje todo para la novia también buscame ok perfecto todo el día así y a la noche vuelven a dormir ahí al dujo y como como sé que es una una pareja de beber así con si si los dos bebemos un poquito ¿haberitas el frigorón? ¿eh? ¿haberitas el frigorón? no dos días de hotel para recomponer que al otro día no tengan horario claro que salía el otro día tres días en el dujo poneme tres días tres días en el dujo o en el o en el kayak tres días y dos noches o son tres noches dos noches sería tres días y dos noches tres días y dos noches dos noches perfecto sí y de ahí te vas a Brasil de ahí a Brasil una semana a Brasil a Bahía y el hotel avión todo el pasaje también lo cubre nos pagan un mango ellos ok perfecto puede ser en Bondi pero bueno no 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 avión es que el auto no me venga a buscar por Luciliá por los dudos el auto no no se dejó en el no del hotel en el hotel querés un auto clásico o un auto un auto de los 50 ponele que te venga a buscar un Cadillac descapotado o querés una limusín bien grasa o quieren ir fumando porro encerrado un auto coqueto es una pareja moderna es una patina sí claro tampoco es que se van a decir ay mi amor creo que estoy medio con los no de hecho los padres de ellos no están así que ponen si alguien fumando si alguien fumando en el casamiento no pasa nada al contrario menos el cura el cura fumado es insoportable no sé puede ser divertido pero un patiecito abierto está bien para que ir a salir fumar ahí en el salón sí en la iglesia ya quería no 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 acá está el número de la iglesia voy a estar 20 minutos ahí no todo bien todo bien sí misa cortita media hora media hora y nos vimos no no va a ser una fortuna el cura es el de la iglesia o buscamos otro no no el de la iglesia ah ok no sé tienen un cura amigo no el de la iglesia no en estas iglesias que son media grandes es difícil conseguir el cura los anillos por payarols es como mucho me parece no tenían anillos igual teníamos y lo perdimos los dos entonces vamos con dos anillos que alguien haga las alianzas por favor perfecto tienen que ser de oro sí o sí sí no se haga Pamela estamos hablando de un matrimonio no un chiste bueno está bien economía de guerra alguien se lo va a regalar puede ser uno de los regalos de los anillos acá Fabio dice que él se ocupa de los anillos mira que lindo muy bien gracias Fabio perfecto ¿por qué se ríe? hay una carcajada furiosa y la risa llega hasta acá no es que no le crea pero ok ok sí sí no es que está tan emocionado o tan emocionado que se le mezcla estás para hacer ejercicio para estar bien viste porque generalmente se hace eso para el casamiento tenés razón dos meses antes que un fit yo lo siento Dani pero ya lo tenés no puede ir con paz tenés que te tiene que seguir una nutricionista de cerca pero desde que existen las fajas no no o faja no ¿merca? pero las tetas también por arriba sí ¿sabés qué? dos meses de merca a todo pago tenés 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 tres pelpas por semana para no comer nunca no está bien dos tres meses de un fit no me vendría mal sí ok pero caray caray que está llorando parale un poco ok bueno hay como varias cosas a definir pero está muy bien vamos encarando la lista ok perfecto ok me quedaría ah pará punto importante lo último después para la cuestión de la fiesta y eso necesito un DJ no voy a pasar música yo no pero está con el salón la clímax la clímax la clímax te da máximo dos horas la clímax clímax que es cumbia y reggaetón todo el tiempo todo el tiempo no digamos yo con la música suelo ser un poco un chapelota digo para esa parte sí la clímax no no soltás ahí soltás ¿en qué estás pensando? ¿en qué estás pensando? no qué sé yo ¿un ferpa? no lo conseguimos ¿qué estás buscando? no qué sé yo un poco de Bruno Marson de Police digo bien música la polis claro y no pero hay que pensar en la edad de promedio de la gente que va a asistir son todos amigos por eso pero por eso es todo personas de 50 años sí te ves pero o sea un Anderson Pack en el medio me suma es su casamiento claro y ella tiene que invitar que trabaja en abogados escribanía escribanía ella tiene que invitar a sus jefes pero empezó este año igual lo tiene que estaría bien que le invites sí mamá está lleno de estrellas el lugar sí ok bueno lo tenemos súper bien creo que no hubiese sido nada hace una cosa volveme el miércoles con la respuesta de ella ok perfecto dale dale porque a mí se te dice ni el pedo nosotros como unos boludos organizando no no lo venimos conversando esto dijimos deberíamos hacerlo conmigo ah con vos de vuelta ah no 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 gracias yo creo que lo hace por la canción de Johnny Mitchell nada más que le gusta mucho tres días de hotel todo pago una semana en Brasil ponemos un tema de Billy Bong me da lo mismo me rompan todo ya volvemos esto va a ser un día hermoso McAllister cruzó a Gorosito y Fabiani y creí que era el padre pero no McAllister hijo no McAllister hijo ¿por qué? ¿te sabés por qué? así no leo muy por arriba pero sí lo sé porque Fabiani y Gorosito dicen que es más difícil dirigir en Argentina que en Europa porque acá se marca más y qué sé yo y McAllister dijo ¿y por qué ellos nos dirigen en Europa entonces? uh ¿y por qué se la bancó? ¿no dijo nada? él es McAllister es campeón del Pobús o Gorosito y de Logro Fabiani ¿no era que todos éramos campeones del mundo? no la medalla de campeón se la cuelan ellos salvo el Pato Filión que se la robaron mostrame la tuya Filión qué mala leche 46 años la tuvo las medallas al lado de él ¿cuándo te parece? que lo roben porque sí algo que no le sirve de nada y aparte ¿qué vas a hacer? porque ponérale que no la vendés no la fundís ¿qué la tenés en tu casa una medalla de Filión? la van a tirar a ver la agarren tifoidea Nacho llega la sí boludo llega la era de la energía atómica llega la era de la energía atómica ¿qué es que se había llegado? no, no, no oficial no tan fuertemente como se espera en los próximos años porque en el último tiempo distintas cumbres internacionales vinculadas con el cambio climático y distintos proyectos que se están empezando a desarrollar en distintas partes del mundo están avanzando hacia la idea de que la energía atómica puede ser una de las salvaciones para nuestro planeta países como China Japón India Suecia Reino Unido Francia Rusia Estados Unidos e incluso Argentina están entre los que empiezan a desarrollar una base para poder llevarla adelante y hay algunas claves importantes sobre por qué esto está siendo cada vez más relevante a nivel internacional en la COP28 la cumbre climática de la ONU del año pasado hubo 20 países que ya se mostraron a favor de reforzar la energía nuclear para recortar todas las emisiones de dióxido de carbono y se comprometieron a triplicar la capacidad mundial de la energía atómica para el año 2050 muy bien hace algunos años cuando salió el documental de Bill Gates donde contaba todo como lo filántropo que era y todas las cosas que él desarrollaba para su vida lo genial que soy el video mientras se iba dos semanas a una isla en soledad a pensar y después ahí nos dimos cuenta que se separó de la mujer claramente él contaba que la energía atómica hay una cosa que inhibe a la otra igual se fue a la isla solo a pensar con claridad qué importa qué tema no, no importa qué tema pero ahí después ese vínculo no estaba bien si tenés que ir cada dos meses a irte igual una estaría embarazada de vuelta ah, mirá pero bueno Bill Gates decía la verdad la solución a la energía en este planeta es la energía atómica o la energía nuclear cuál es el problema el problema es el miedo que tiene la gente a todo esto porque la declaración que se hizo el año pasado en esta COP28 dio un giro al reconocimiento que tiene esta tecnología por parte de encontrar una solución a la crisis climática dijo que muchos países cambiaron su postura con respecto a la energía nuclear sobre todo después de lo que pasó en Fukushima en el año 2011 recordemos ese terremoto derivado de maremoto que llevó a un tsunami que hizo colapsar una de las centrales nucleares con más importantes de Japón y que derivó en una crisis nuclear muy pero muy importante que hasta todavía hasta el día de hoy tiene algunas consecuencias pero el hecho de que Japón todavía o en este contexto tenga intenciones de reactivar los reactores nucleares de la mayor planta nuclear del mundo en producción de electricidad dice mucho de lo que está pasando en el sector es decir uno de los últimos más afectados que tiene más miedo de que esto suceda dice ok vamos a meternos de nuevo en esto porque evidentemente es la solución por ejemplo para el año que viene se espera que entren en funcionamiento capacidades de reactores nucleares de Estados Unidos de Catar de Rusia y de Canadá pero como decía atrás de esta oleada no solamente está la idea del cambio climático sino hay tres factores más que influyeron en este nuevo renacer de alguna manera de la energía atómica una de ellas es que es una tecnología cada vez más fácil de acceder en cuanto al precio cada vez más asequible todas las grandes centrales aprovechan la fisión nuclear para generar este calor que produce la energía en la planificación y la construcción se tarda alrededor de 10 años y el costo está entre 4.500 y 5.500 millones de dólares pero son producciones que alimentan a ciudades enteras con la energía lo que pasa ahora es con la llegada de reactores modulares avanzados son como reactores mucho más chiquitos que convierten a la energía nuclear en algo más barato de menor costo y en comparación con las grandes instalaciones no necesitan producir o no van a desperdiciar tanto de lo que producen para alimentar algo más pequeño es decir se puede poner en distintas partes del mundo en zonas por ejemplo alejadas de grandes centros urbanos o de polos industriales con alto consumo de energía y que se produzca la energía necesaria solamente para eso no necesitas producir gigavatios sino que puede producir megavatios más chicos es como en vez de tener solo batería podés empezar a tener pilas triple A que podés ubicar en distintos lugares y que alimentan de esa manera de hecho la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina está construyendo su propio módulo en la provincia de Buenos Aires en Lima particularmente para tratar de desarrollar este tipo de tecnología el otro punto que también se activó durante todo este último tiempo tiene que ver con no depender de la energía de otro país empezar a desarrollar tu propia energía y esto está muy vinculado a la guerra en Ucrania los países descubrieron el costo de depender económicamente de los actores clave que hoy en día existen en distintas partes del mundo recordemos que Ucrania tenía una de las centrales atómicas más grandes del mundo y está en jaque constantemente por la invasión rusa entonces dice che si se pueden desarrollar pequeños módulos más baratos más accesibles la verdad prefiero ir por este lado que me va a brindar muchísima más independencia y lo otro que es algo muy importante y tiene que ver con esta psicología que hubo durante mucho tiempo de no querer volcarse a la energía nuclear están las medidas de seguridad ahora las centrales están diseñadas directamente para apagarse si algo sale mal estas medidas de seguridad se basan en elementos casi como la gravedad y se denom lo que es pensar antes no y antes evidentemente no no conozco los detalles técnicos obviamente pero dicen que ahora existen estas medidas de seguridad pasivas que son obviamente una de las claves para poder solucionar o para poder percatarse de que ante cualquier problema pueda haber una solución inmediata y que no se desarrolle en una catástrofe como fue la de Fukushima obviamente todavía sigue la gestión de los residuos como algo de lo más polémico pero ahora con estos reactores puede haber otro sistema que a futuro pueda almacenarse provisionalmente en un lugar seco y a largo plazo que se entierren en un depósito geológico así que todas estas son las claves de por qué en estos últimos años la energía atómica y probablemente durante las próximas décadas sea la clave para conseguir una energía mucho más verde y además mucho más barata maldición va a ser un día hermoso por Vortrix en el año 1981 salía un hermoso tema que hablaba de una chica que se iba a la casa y se subía a un bondi un chico que se subía después de tocar en un bar de mala muerte se subía al mismo tren o a un micro no me acuerdo y hablaba sobre bueno ir por los Estados Unidos viajar y seguir creyendo seguir creyendo que se podía hacer un tema largo pero un tema que es fundamental para todo Don't Stop Believing de Journey es la canción más grande de la historia ¿Quién lo dijo y por qué? La revista Forbes y ahora voy a explicar un poquitito la historia de esto que viene de una noticia que salió ahora durante el fin de semana aclaro primero Journey es una banda que acá en Argentina pasó de largo básicamente tuvo sus momentos a inicio de la década del 80 Sí, con las ARJP JP también volve FJP FJP también de fondo Pero la verdad es que es una banda que pasó de largo en los Estados Unidos no en los Estados Unidos hay algunos fenómenos o sucesos musicales que está bueno aclararlo tipo el caso de Eagles que acá en Argentina es Hotel California se usó mucho en los telos entre el 76 y el 89 pero después es una banda que pasó de largo realmente pasó de largo en cuanto al gusto popular y el caso de Journey es lo mismo pero son muy grandes afuera de hecho ahora están en una gira de dientes un tanto Con Perry con todos Sí, sí están de gira con The Flippard que es una gira de dientes apretados y un tanto y un tanto débiles pero lo están haciendo desde comienzo de año evidentemente le va muy bien porque es una banda que mucha gente quiere ver hay algunos que han cambiado pero ahora la canción Don't Stop Living como decía Mario un éxito del año 1981 fue nombrada por la revista Forbes como la canción más grande de todos los tiempos lo hace la revista Forbes se entiende tiene que tener un costado por lo menos económico financiero detrás y ahora voy a explicar el porqué y se convirtió en 18 veces platino que es muchísima plata cuando se vendían los discos de acuerdo a la RIA que es la Recording Industry Association of America una especie de sad egg de allá Don't Stop Living es ahora un single certificado 18 veces platino lo que significa que la canción ha movido más de 18 millones de unidades en ventas puras y otras formas de consumo como el streaming no le gana ahora a Julio Iglesias y al niño Rafael que decían que tenían la verdad que es muchísimo digo entre streaming y las copias que se han vendido a través de los años por simple por ser un simple me parece que es un montón antes de alcanzar este mismo honor en mayo del año 2013 es decir 10 años para atrás Don't Stop Me Living solamente había alcanzado un cuádruple platino es decir todo el resto lo hizo en los últimos 10 años sin que esté incluida o en una película o que haya pasado por TikTok el miembro fundador de Journey guitarrista principal Nishon acudió a Twitter para celebrar el logro y escribía en un tweet que vamos a ver ahora tenemos oficialmente la canción más grande del mundo en la historia de la música felicidades a todos con este texto muy largo yo quería ver si en esos nombrecitos que tenés a la derecha estaban las otras canciones que venían en el lugar número 2 3, 4 y 5 y no las ratas pusieron las fechas de la gira si te voy a dar publicidad gratis pero me estás hablando de otra cosa no me meta la fecha de la gira oiga no sea tan fenicio el ex líder de Journey como decía Mario Steve Perry también recurrió a su cuenta de Instagram en este caso y escribía hacer parte de un momento como este me hizo reflexionar sobre mis padres fíjate hacia donde le dispara el tipo con eso quiero decir que aunque los perdí ambos hace años me alegré mucho por ellos porque son realmente la razón por la que esto está sucediendo mi papá era cantante y los dos eran muy musicales así que en nombre de mi mamá y mi papá les agradezco a cada uno de ustedes por tantos años de apoyo mientras vemos la portada de la revista Forbes con los Journey lo que me llama la atención es que tiene una carrera musical de más de 50 años ahora se acuerda de los padres porque le dio el 18 platino otro fenicio bueno la canción se lanzó en 1981 había obtenido ni siquiera llegó un número uno llegó un número nuevo en la revista en serio no fue uno de los más grandes éxitos de Journey pero llegó siempre hasta el número 9 Glee no hubiese existido sin este tema es el primer tema famoso de Glee claro bueno alguna de las participaciones de las canciones en este caso que por ahí no se saben las iba a mencionar ahora una por ejemplo Los Soprano último capítulo de Los Soprano final de la serie suena Don't Stop Me Living en este caso en el episodio Made in America en Rock of Ages también si lo vieron en el musical yo la vi en Broadway de los años 80 yo la fui a ver a Broadway bueno estaba metida ahí en el caso de la película de Tom Cruise y como dice Mario en el episodio piloto lo que iba a ser de Glee del año 2009 también estaba esta canción Don't Stop Me Living así que para la revista Forbes si es para la revista Forbes me parece que estamos en lo cierto es la canción más vendedora como single hasta el día de hoy necesito esto necesito esta ah lo vi ayer esto está muy bien necesito necesito esta bacha mirá todos los tipos de agua que tiene esto esto me encanta si esto mirá la agüita si lo necesito todo lo que no entendí es todo lo de las bolas no se entiende lo de la bolita pero para que vea que está bien la pendiente claro esto que fácil sale si eso lo tienen en los Starbucks y te ponen la licuadora para abajo esto me serviría mucho porque es para mesadas chicas yo tengo una mesada chica no muy grande y ahí estás ganando espacio y tiempo para cortar yo todavía intenté comprar sin éxito el difusor que te dije de la canillita y no en Edici no vendía no trabaja en eso tengo que ir a una casa de sanitario y fui a una casa de repuestos llegué pregunté porque era medio rara viste la puerta llegué y dije disculpame tenés difusor de la canilla esto vendemos solamente repuestos de autos acá te pido mil disculpas una vergüenza total no me di cuenta que era solo repuesto de autos porque no sé decía repuestos accesorios pero no aclaraba que y se veían correas se veían cosas de goma en la puerta mal marketing tenía disculpen estoy viendo ahora redes sociales yo veo acá nada más así que este también me gustó está muy bueno para mí lo hizo un adolescente y llegaron niños a verlo como el grito de terror Dios mío el cadáver que está acá está haciendo esto para mí fue una audiencia indirecta no era para ellos ok perfecto vamos a ver quién no no tengo un montón pero no vamos a ver quién se quedó con nos mandaron se nota que la gente nos mandaron Vorterix Dante Dante Debel Vorterix sí Vorterix Dante Dante Vorterix tenemos muchos hashtags distintos y porque no revisan la cuenta oficial se mandan no vamos a ver nada hoy y no y no aprenden a hacerlo bien o no lo vamos a hacer perdón eh yo no sé si me quiero casar opa mi mujer me responde opa ¿estás escuchando? le dije son dos noches en el Hyatt tres entonces sí son tres días y dos noches sí ah entonces sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? no me había puesto eso yo no sé si me quiero casar le puse son dos noches en el Hyatt entonces sí fue su respuesta tenemos que hacer fiesta pero para pero para no se quiere casar entonces no 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 el último mensaje es positivo a ver yo creo que lo primero que dijo es que no me quiero casar ¿por qué no lo charlan hoy en casa? no 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 yo no puedo bajar todo en una charla muy amena seguro esto no está esto está todo sostenido por nada claro te quiero ser sincero yo sé pero voy con el tape no 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 tengo problema digo pero pero para no me la bajen hasta ahora me la había levantado toda pero ella no dice yo no sé si me quiero casar no ya después sí con el Hyatt sí pero no sean problemas no se casen y le regalo tres noches en el Hyatt no tengo ningún problema en regalarle tres noches en el Hyatt para no socavar la pareja sin casarse te regalo tres noches en el Hyatt pero la semana en pipa la convenció me parece bueno háblenlo no no yo lo hablo pero no es necesario que se casen para mí sí después de todas esas cosas es lo que vos le tenés que decir a ella y ella te va a decir si el Hyatt está y el viaje está a lo mejor no es necesario que nos casemos de vuelta a lo mejor ella dejó de creer en Dios no nunca creció en Dios por eso está conmigo yo creo que pensó que no chiste pero para si no creen en Dios si no creen en Dios ¿para qué se quieren casar? por la cuestión celebratoria eso por la cuestión tradicional aparte no nos queríamos casar hasta que ustedes nos impulsaron hoy no y aparte vos querés usar esas canciones ya tenés la iglesia es todo quiero usar las canciones claro ¿sabés qué linda quedaba en la iglesia? toda la gente se para Johnny Mitchell la novia que va caminando no, espectacular no, visualmente era muy bueno y la gente pregunta siempre en las puertas de la iglesia ¿quién se casa? le decimos no, no es el segundo matrimonio de ellos claro no, no, no no se entiende la edad los que se casan son jóvenes claro la flor de la edad sí, van a pensar que son tus hijos los que se casan tenemos un ganador tenemos un ganador de las entradas parece tenemos uno no sé si es un porro sí no sé si es uno tenemos uno ahí está tenemos uno ahí está el ganador de los dos tickets para ir el once a ver a Dante Gebel a la arena de Villacrespo qué ganas de acompañarte Dante ya que te dejan solo en el escenario yo te acompaño desde la platea con el público abrazo Bordelés Dante mira todo lo que escribió no para gente buena hasta la que quiere ir insoportable yo te acompaño desde la platea ¿de quién es la cuenta? que dice postea tu respuesta abajo y ahí ¿de quién es? no somos nosotros ¿de quién es la cuenta? la de Male gracias Male estás levantando desde tu ok ok es radísimo y viste si le compartís la cuenta de Bordelés a todos después un kilómetro claro cualquiera tuitea punto mp y se arma un kilombo perfecto 10 y 51 nos tenemos que ir solucionate el problemita que tenés en tu casa Dani ¿cuál de todos? el del casamiento no eso ya está solucionado ella no se quiere casar con vos me parece que en tu cabeza solo es una solución unidireccional ya está tomada ok perfecto no veo que el matrimonio vaya muy bien así ¿te querés casar? no ok perfecto ¿alguien se quiere casar? todos se señalan como nadie se quiere casar claro nadie se quiere casar Tevo es el más cercano creo que ahí siento que puede haber algo pero sos el más sensible para eso en porcentaje ¿cuánto te casarías? Tevo en porcentaje casarte no irte a vivir con ella llamarla para toda la vida casarte es muy bajo ¿cuarenta? ¿treinta? no un veinte pam no se está de novia pam no y entonces y casarte casarte está dentro de tu ¿te gustaría casar? claro es un plan de vida claro ¿como plan de vida? sí sí me revierte sí ok perfecto ¿te casarías así con fiesta todo o no? sí solo por la fiesta nada más pero te chupan vos de estar casada sí creo que sí algo le importa algo le importa sí ahí ya se va a ir soltando yo ¿yo? no cero yo tengo partido ganado hace veintitrés años que estamos juntos no me cambia nada treinta y dos señor Casado no creo que treinta y tres señor Casado treinta y cuatro este no yo sé la cantidad de gente que ya vi pasar al baño es tremenda sí sí se va mucho al baño mucha gente fue al baño nos vamos nos vamos chau gracias